Vale, vamos a ver si está todo bien Que debería Pero En por si acaso Que se dice Esto por aquí Así que os puedo leer Ay, no, no, no Uff Uff Vale Darme un segundo Que esto ha dolido Han activado el evento Y me ha pillado completamente en bragotes Vale Ya está Creo Que voy a poder poner la pantalla A ver si soy capaz Pantalla, sonido, todo O sea, porque es que no he puesto nada Le he dado simplemente a conectar el directo Y va en mi cara Ya está O sea Estoy jugando Dragon Sam ¿Vale? Pues si acaso alguien se lo pregunta Vamos a ello A ver A ver si puedo ponerlo Y visualizar Vale, perfecto Esto ya se ha calmado Vamos a poner por aquí Juego ¿Por qué está mi cámara ahí arriba? No sé A ver ¿Por qué está la pantalla aquí arriba? A ver Webcam Ay Dios Bueno, no puedo cambiar eso ahora Ahora lo cambiaré Poco a poco De momento Ya tengo una parte hecha Ahora vamos con la segunda parte Que sería la de conseguir Que se oiga el sonido del juego Que comience más abrupto, eh A ver Opciones Sonido Volumen general Ahí Seguir jugando Vale Vale, y ahora me gustaría Recolocar lo de la webcam Que se me ha ido Allá arriba Y no sé muy bien por qué Y yo con eso Casi que me puedo dar Con un cantazo A los dientes Bastante bien ¿Por qué me ha puesto el chat arriba? Pues no lo sé Lo puedo cambiar también A ver si es que Inicio más Más De mierda Ha sido todo Comenzar así como muy a saco Pero bueno No pasa nada Ahora Ahora me voy a Es que no sé ni por qué Está la webcam ahí O sea No tengo ni idea Se me ha cambiado todo el sitio Simplemente he cambiado La configuración De una cosita A ver Luego ¿Game es esto? Vale Y luego Y hueca Dos, tres Aquí hago Vale, ya está Uf Vaya lío Dos segundos Creo que está un poco grande la cámara No obstante Pero bueno Ahora lo estudiaré Y tengo que estudiar Si está en directo No está en directo Porque tampoco lo sé Es que no he podido ni comprobarlo Ya da malía aquí A empezar el evento Y pasa lo que pasa Que ahora No he entrado de Nunca No he entrado de Vale, sí Está en directo Perfecto Ay, mierda Me he comido esto Por estar mirando Al otro lado Vale, no pasa nada A ver ¿Qué calidad se ha sacado esto? 1080 y todas las calidades Vale, perfectísimo Ya está Ok Pues nada Hecho está Lo que ha sido la barra de dragán Ha sido horrorosa Horrorosa directamente Porque todos los enemigos de dragán A partir de la segunda oleada Más o menos Empiezan a no afectarles El tema del control mental Con lo que me ha costado Horrores Pero bueno, bastante bien Por cierto Si alguien se asustó Con el tema de Del cambio de equipo de dragán Lo del anillo Etcétera, etcétera Tranquilo, ¿vale? Que no he cambiado nada de todo eso Pues simplemente por hacer la coña Por hacer la publicación en YouTube Pero está todo sin cambiar Esto lo tengo como muy alto, ¿verdad? A ver Vamos a ver si me cuadro un poco Ahí Uf Vaya Vaya comienzo Raruno, ¿eh? Ha sido todo como muy a saco No me gusta empezar tan a saco Ni mucho menos Pero bueno Hecho está Vale Anda, granos de café Todo ese A ver Lo bueno que tiene este evento Es que al mismo tiempo Está farmeando Para luego después Cuando vengan el Cuando vengan el resto Lo cual está bastante bien Vale Esto no era dragón Esto era aquí Sombras terribles Venga, vamos para adentro De momento parece que la notificación No le ha llegado a nadie Espérate Dame un segundo No actives Vale Voy a ponerlo en Twitter Vale Ya está Puesto esto Y al lío Estupendo Vale Y esto por aquí Que lo quiero dejar Aquí Esto un poquito más abierto A ver si soy capaz Ahí Y esto Aquí Vale Voy a hacer una comprobación Antes de continuar Es un poco coñazo Lo de las barras estas Porque se mueve todo Pero bueno Esto lo vamos a quitar Y esto lo vamos a dejar Un poco tal que así Vale Estupendo Ya está Y yo Mientras tanto Voy a probar A poner por aquí El chat Funciona Vale Para ver que me esté llegando Que me esté llegando La notificación Vale Sí Me llega el texto Ya está Perfecto Ok Creo que no ha llegado Notificación De tal forma No sé muy bien Cómo estará el tema Muy buena Mali Está gracioso Que la salude A través del chat Cuando la tengo Aquí al lado ¿Sabes? Pero bueno Son cosas de esas Que se hacen Vale Ya está Creo que lo tengo Todo configurado Y que está todo Bien puesto Así que Podemos tirarle Lo que me gustaría Evidentemente Es el tema De poder ponerme el chat Un poco más en superpuesto Algo tal que así Y que no se me meta En ningún sitio Ahí Vale Ya está Perfecto Bueno Pues vamos a ver Si completamos El tema Del evento A ver Que tal Porque estaría Bastante bien Quitármelo ya En medio Más que nada Porque Hay muchas Cosillas Que me gustaría Me gustaría Dejarme ya Hechas Tengo delay Pero mucho No sé si es delay Con respecto Al directo Si delay Con respecto Al directo No hay problema Vale Vale Pues ya está Que día Soy Jueves Vale Vale En general Este de sombras Terribles Me parece Me parece Menos Terrible Que Que lo que Ha sido En general La barra De dragán La barra De dragán Ha sido Buf Buf Que máster He hecho En esquivar En correr Y en de todo A ver Un segundito Que cierro cosas Ahí Que máster Me ha tocado hacer Vale Luego después Aparte Que evidentemente He tenido que gastar Andermantes Porque he tenido que gastar Porque no me quedaba otra Porque evidentemente Lo estábamos haciendo Dos personas Me morían La otra punta De la pantalla Y eso implicaba Que bueno Que evidentemente Si estamos los dos muertos Cada una punta Y a mi me están ayudando Pues resucitaba Y me iba a resucitarlo A él a la vez Y aún así Lo estuve haciendo Esa parte Con Manuto Gastó también El Andermantes Seguro Pero un huevo Porque Porque si O sea Es que no quedaba otra Fue muy duro Porque aparte Es eso Que como no funciona El control mental Con los bichos de dragán Joder macho No paraban de perseguirte Me parece Que es un Que es una barra O sea Bueno una barra Una de las partes Del evento Más injustas Que he visto O sea No lo digo ni medio en broma Me pareció súper injusto Joder Yo que sé Déjame por lo menos Uno Un enemigo Que pueda Que pueda darle Para utilizar El control mental Pero que es que Que no le afecte Absolutamente nada Es espectacular Muy buenas Manuto Estaba hablando de ti Precisamente Y de nuestra fructífera noche Adelantando barras Cuatro me quedan Esto ya está Casi done Me falta poquito Y es que Ni el árbol Ni las torretas Nada O sea Que no le iba a afectar Nada Con toda la problemática Que eso conlleva Evidentemente No sé si habría que hacer Primero el portal A lo mejor A mí es que me sale Que es inmune Lo que no sé Si realmente Será inmune Inmune O O será una broma A ver Vamos Si yo veo Que Mali ataca aquí Pues ya ataca aquí Y ya está Así Me aseguro Que lo que estamos haciendo Este Dios Me he comido algo Paralelo Inclemente Para nada complicado Vamos a soltar por ahí Eso Soltamos por aquí Esto Y seguimos Vale Esto ya casi está Nos faltaría solamente Este pequeño pool De aquí Y ya está En general La verdad Que el evento Se hace bastante bien Se hace rápido No No es Demasiado tedioso Pero siempre y cuando Lo puedas hacer En unas dificultades Están bien altas Si que es cierto Que ha habido algunos Que me habéis comentado Lo del tema De que no Que en realidad Lo puedes hacer En menor dificultad Gastas más fichas Y ya está Que tampoco Pero que Si lo puedes completar Rápido O sea Que realmente puedas Puedas avanzar oleadas A un buen ritmo Etcétera Al final es casi lo mismo El que nos toca Ayer era más jodido Bastante más jodido Es que lo que Lo que estaba comentando Al no tener El tema del control mental Es que se notaba Un huevo Pero un huevo Creo que me he librado De comerme un buen tochazo Del colega este Que tengo justo Detrás Porque le he pillado Cuando estaba Haciendo el ataque Ha sido justo Cuando le he pillado Con el control mental Tengo un guardianillo Por ahí Y esto Pero bueno Bastante bien No sabía si Hacer primero El El Minecraft Dungeons Básicamente Grabarme el vídeo Para hoy Y tal Y luego Hacer directo O hacer primero directo Y luego después lo otro Y al final Pues he optado Por el tema ese Uh Mali Que se ha muerto Resucita ¿Vale? 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 Ahí está Controlado Y ya con el tema Este del control mental Más o menos Se puede hacer Todo Bastante bien Rápido Tal O sea Bastante bien Lo único que tienes Que andarte con un ojo Bastante fino Pero bueno Poco a poco Se va a ir haciendo El evento Y ya está Y a partir de ahí A ver si tenemos suerte Con la última barra Y nos tocará el arma Joder Sería un puntazo Que tocara el El arma Pero Lo veo Viendo Las dificultades Que ha tenido la gente Para conseguir pasárselo Lo veo Lo veo complicado Pero bueno A ver que pasa Vamos a matar este Listo Con los daños Que tiene Mali Esto es fácil Pam 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 Y la verdad Que estaba Con el rollo ese De decir Hago directo Grabo tranquilamente ¿Sabéis? O sea No sabía exactamente Que hacer Y fíjate Al final Me alegro Porque acabo Haciendo directo Pese a que no lo tenía Contemplado Pero oye Al final Si Pues para adelante Y ya está Y así vamos Metiendo contenido Y cosas Que la verdad Que tengo muchas ganas De ir consiguiendo Un poco esa regularidad Aunque ahora Por ejemplo Esta semana Estoy teniendo más suerte Y puedo hacer directo Más a menudo Etcétera Pero Pero bueno Aunque luego después No puedo hacer directo Por lo menos Dejarme videos grabados Y todo ese tipo de cosas O sea que Espero que estéis disfrutando Con el contenido Y ya está Vale Me quedan todavía Otras dos entradas Mínimo Esta vez no he comprado cofres Porque no tengo pasta Si no hubiera comprado cofres Pero es que No me da No me da la vida Sombras terribles Aquí Vamos para adentro Otra vez No me da la vida Tendría que hacer Algunos cofres Algunas cosas Y de momento No he hecho nada Así que Jodidete Pero es que O hago evento O hago cofres Sabéis O sea que Tengo que Tengo que centrarme En una cosa Que si no me cuesta mucho Esto ha sido muy falso Esto ha sido falso A ver si maldice Da cuenta de que Solamente están sus rayos Y me puede levantar Que estoy bastante jodido En el pozo No sé cuánto tiene delay Ahora mismo el directo Pero sí que tiene Un poquito de delay Ya os digo He cambiado de programa Os lo he comentado En el vídeo Que he grabado esta mañana Que bueno Pues que básicamente He cambiado He cambiado el programa Estaba utilizando El Streamlabs OBS Y he pasado a utilizar El OBS normal Porque Me daba mejor calidad En su momento Y lo que no sé Bueno sí, sí lo sé Porque llevaba tanto tiempo Sin grabar y sin hacer cosas Que me he ido directamente De cabeza A por la que utilizaba Antes Que era Que era el Streamlabs El normal Y claro De pronto me he dado cuenta Y digo No Que no era este El que utilizaba Y al cambiar el otro Pues Hay todavía cosas De esas de configuración Para luego el tema Del delay Etcétera, etcétera Que lo tendré Lo tendré que ir modificando Así que bueno Tiempo al tiempo Y ya está De momento Espero que estéis disfrutando Con las cosas Que estamos haciendo Que es lo importante Muy limpio Muy limpio En general Me ha dado tiempo A saltar En el ultimísimo Segundo Porque esa ya Me la llevaba O sea ¿Está bien El audio Ahí? ¿O está fuerte? El audio de bichos Ahora me decís A ver El audio De bicholinis Pues hay que bajarlo Un poco O lo que sea A ver Boss Me Me Listo No Mali ha muerto Ya está Tío que no me pille Lo del control mental Cuando salen Es que me da mucha rabia Porque hace la animación Y todo No sé si A los que Utilizáis control mental Habitualmente os pasa Mucho eso Que sale la animación Encima del bicho Y luego después No Como que no lo ejecuta O algo así No sé Es una cosa muy rara Como esté saliendo En ese momento El bichete No lo pilla Buenas Está el audio Perfect Muchas gracias Campeón Me alegro de que esté bien Me ha tomado cariño Me alegro enormemente Porque ya os digo Me rayo mucho Con los temas De que se oiga bien Que se vea No sé qué Porque bueno Los medios que tengo Son los que son Yo cuento Con que evidentemente Es un micrófono Es un Blue Yeti Que es un micrófono bueno Y es una C922 De estas Que también es buena Pero aún así Pues evidentemente No es un estudio profesional O sea Es un estudio normalete Entonces Lo tengo que optimizar Muy bien Lo que es el tema Del audio Etcétera Etcétera Porque si no Enseguida Se descoloca todo Así que Me alegro enormemente De que se oiga bien Y todas esas cositas Que es importante también Vale Hecho Siguiente ronda Voy a tener que comprar Esencias blancas Ya Porque ya no me quedan Me quedan 10.000 O sea que Dentro de poco Habrá que ir Pues estuve abriendo Las piñatas Estas de festos Y tal Y oye Me salieron Me salieron por ahí Cosillas Nos tiene que quedar Una más 270 de 315 Una más Ah que va con verdes Por favor Ahora mismo Ahora mismo me cambio Faltaba más Voy con verdes ¿En cuánto estoy? 226.000 Vaya con verdes Tócate los cojones Vaya con verdes Y voy yo tan tranquilo ¿Sabes? En plan Que bien matamos Vale Me podría enchufar También algún Elixir de estos Ya que estamos Un poquito de crítico Nos metemos Por ejemplo Un poquito de crítica Al efecto ¿No? Vamos a ello ¿Me podría haber puesto El tónico? Podría haber puesto El tónico Pero bueno Hemos puesto un remedio Ya está No hay problema Así nos ponemos En 34 con 29 No es que sea mucho Sigue siendo un poquito Pestuzo Y esencia Vamos a poner azules ¿Vale? Que tengo bastantes Puedo tirar de azules Un rato Let's go ¿Seremos capaces En media hora De completar esto? No creo Pero vamos a intentarlo ¿No? A ver que es lo que Podemos hacer En este ratete Vale Creo que está Mortimer ¿No? Ah no Y ya van saliendo Todas las calidades También en Twitch Lo cual también De te agradecer Mira tío Por favor Cuando hace eso Es que me sienta muy mal ¿Eh? Vale Ahora sí Es que salen los ojitos Y es un Y es un enemigo normal O sea que debería de pillarlo Sin problema ninguno Pero sáltalo en los ojitos Y de pronto dice Ale Que te peten Y ya Y se quita Y dice Pues nada Pues ya está Pues ya hemos terminado La fiesta A ver si se le quitan Los ojillos A este Y lo podemos rematar Hasta luego Mari Carmen A ver Tengo yo La star Eh Un segundo Un cazador Level 100 Ahora que me diga Mali Si lo invito ¿Qué hacemos? Como me oirá Me imagino Por el directo Pues ahora que me diga Po 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 pom Sigamos limpiando Espero que Que esta gente mate O sea que Que no sea Lo típico de De cara nos encontremos Con que no le peguen Ni al arco iris No poner en especial Porque a mi particularmente Me da igual Pero Pero entiendo que Si aumenta la dificultad A lo mejor vamos más lentos Y me gustaría Quitarme el evento hoy O sea Tengo esa necesidad Esta noche he soñado Con Con hordas No sé por qué He soñado con hordas De enemigos Vale Creo que esto va a ir fácil Y A matar a este Y listo Venga Nos queda una obleada ¿No puede ser? Si Cuatro de cinco Nos quedan dos todavía Tío Lo del control mental Me saca de quicio ¿Eh? Lo del tema De que no entre Venga Nos quedan dos ojitos A pastar Listo Venga Última obleada Y con esto Creo que completamos Esta barra ya Venga Venga A ver si ha entrado El control mental Menos mal Me tengo que esperar Ahí un par de minutos A que terminen De salir todos los bichos Y es que si no No entra Sale la animación Pero le da igual Este de sombras terribles Particularmente Mucho más sencillo Que dragán Con diferencia Dragán fue Uff Que dolor de huevos De 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 barra Que dolor Cete Venga Que te vas a morir Amigo Hasta luego Mari Carmen Perfecto Barra Desbloqueada Creo que toca La invernal ¿No? Fiesta de invierno Efectivamente Vale Se lo dejo por aquí Puesto a Mali Y ya está Vamos a ver Que es lo que nos ha tocado A ver si tenemos suerte Y nos cae algo Joder Puta mierda Que raro No sé No sé por qué De verdad O sea Todavía Todavía sigo poniendo Esperanzas En que me toque algo Hey Help to finish Sargon Sí, sí Venga Hasta luego Primo A ver A ver Lo siento Pero es que Primero tengo que terminar Lo mío Fiesta de invierno Vamos por allá Está un poco Tutuleta el control Incluso cuando apuntas Precisamente a un bicho Se lo pone a otro Sí Es que me pasa mucho Eso macho Que se lo ponga a uno Y luego después de pronto Salta a otro Completamente distinto Y digo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo todas las Las fichas que me sobran Del tema del evento Las utilizaré Luego después Para Para evidentemente Pues Ayudar a Peña O lo que sea Pero de momento Me tengo que centrar En el tiempo que tengo Emplearlo en terminar El evento yo Luego después Ya iremos viendo Conforme avance las cosas Y ya está Esto ya lo voy a vender ¿Vale? Que simplemente Me lo quedé Por echar la foto Porque como me tocó Todo el equipamiento Con lo de Sargon Pues me lo quedé Por echar la foto Simplemente por hacer la gracia Pero vamos Que no vale para nada Ese equipamiento Así que Yau Vamos a ver ¿Cómo se llama Esto en inglés? Esto es Pa 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 Como hemos dicho Invierno Tiene que ser Tiene que ser algo así Como Winter Algo Yo que sé Da igual El caso es que Tengo que terminar Primero Lo mío Voy a hacer una cosita Ya está Así no tengo problemas De dudas De que si Están o no Están Lo quito del evento Y listo El que quiera grupo Y esté en el directo Que me mande A un privado Esto va a ser La matanza De Blancanieven ¿No? Oye Pues a lo tonto Aguantan ¿Eh? Aguantan Los mierda Enanos Estos Los nomitos 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 De jardín Everywhere Vale Siguiente oleada Please Please Vamos a ello Dile Winter Y que active neuronas Que lo piense Él ¿No? Directamente A ver De que le estoy Hablando Metió por ahí Otra Otra Historieta Y otro más Por aquí Por el centro Más que nada Porque así Controla un poco Lo que son Lo que son las distancias Vale Yo creo que ya Quedan 5-4 Ahora Con lo que no va a hacer falta Yo creo Nada Ningún control mental Ningún control mental más Nada más que directamente A pastar Y listo Y se mamó Güey A estos La verdad que los Los bichos que invocan No deberían de contar Como enemigo Sino que directamente Cuando acabes con el invocador En este modo de juego Me refiero Deberían de desaparecer Simplemente Dios No he visto Para nada Salir a las A las moles Esas De pronto se ha movido La pantalla Y yo se cuando he dicho Algo ha pasado Pero es que todo eso Si te aparece así De pronto Encima Es que Están muertos Directamente Y como lo estés haciendo Solo Y no tengas guardar almas Ya está A gastar a Enderman Antes Perfecto Como aguantan Las putas moles Estas Tío Que asco Venga Vuelve a por mi Te trapas a llevar Todas puestas Crack Leyenda Y ya está Otra Vamos Que tienen que salir más Vale Chiquitín Lo he pillado Muy buenas Metralla Bienvenido Me morí Ha llegado En el momento ideal Justo para ver Como diño Listo A pasturcio El crack Este Ahí Hasta luego Crack No me ataque No me ataque Wey Que no quiero morirme Vale A paña Vale Bastante rápido Esta tirada También Ah que llevas Aquí un ratillo Pues tío Ni me entra Gracias por saludar Entonces Me reservas un huequito Para ir en la de los enanos Por supuesto ¿Cuál es la de los enanos? Vamos Que Albi Y Lole No están O sea que Ahora me escribes Y yo te meto Y aparte También Te introduzco En el grupo Pues eso Vamos a ver Si cae por aquí algo El yelmo Me suena lo del yelmo Tenebroso Ese es el set Si Es el set El que te cae con las piñatas También ¿Verdad? Quedar madura Y eso No me gusta mucho La verdad El set ese A ver ¿Dónde estás? Yelmo Tenebroso Aquí Ah no Este es el que llevo yo Hmm No No me mejora En el nivel 135 Así que Ajo y agua Vale Festos Aquí Vamos por allá Vamos a continuar mirando Nos queda todavía un poquito Ay Que me arrean Ya está Se nota mucho El tema de Las runas Y todo ese tipo de cosas Que le he ido metiendo Se nota mucho Estoy muy contento Esta semana Con como ha ido evolucionando Lo que es el tema del personaje Y tal Porque Joder Es que ha subido un huevo Se ha subido un huevo Ancano El tema de estar en En paralelo O sea Inclemente paralelo Como es esto Para mi es como Wow Wow Completamente Vale 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 Ya está Ya está Ya podemos seguir Cuando no entra el primer control mental Me toca luego después salir por patas Siempre Como un pussy Es lo que hay Ahora si me puedo cargar yo a este Le hago poquísimo a estos Y cuando digo poquísimo Me refiero a realmente No le hago nada O sea Se está puto riendo en mi cara El colega A los gnomos Si Los gnomos Si Si le hemos dado lo suyo Y lo de otro Vale Joder Son durillos Esos eh Si saco gente del grupo Vale Voy a sacarlos del grupo Luego después si vienen Los metemos de nuevo Pero para tener huecos libres No Vale Ya está Uf He ido de un pelo eh Ya está He apretado todos los botones Como un desquiciado Directamente Y eso que está oleada Tampoco es que sea Especialmente complicada Ni nada Pero Joder Me he puesto nervioso He empezado a ver Que estaba clicando En todas las cosas Menos en las que debía Bueno Tienes un buen grupo Que te lleve de viaje Normal que estés ahora tan fuerte Hombre A ver No todo ha sido el grupo eh Es que Que aquí papá Por su cuenta También se ha movido No te creas tú que Que estaba haciendo templos Estaba haciendo cosas También para poder farmear Evidentemente Porque hacía falta Pero Evidentemente El empujón Es gracias a A jugar con gente Y sobre todo gente Que esté fuerte O sea Eso es importantísimo En este juego Si hay algo que Que bueno Pues yo lo he rechazado Durante mucho tiempo El tema ese de De Pillar esas ayudas Etcétera Etcétera Lo sabéis Pero porque Digamos que de alguna forma Todavía confiaba en que Pudieras Crecer Tú solo A base de De ir haciendo cosas Pero con la actualización Se acabó el tema ese O sea Es importantísimo Jugar con gente Importantísimo A unos niveles Pero vamos Fíjate que antes Ya los Los bonos Y todo ese tipo de cosas Ya O sea Ya se notaban Pero es que ahora Es exagerado O sea Si no juegas con un Con un grupo Para pillar Los bonos De De la gente Etcétera Etcétera Dios mío Me voy con AD Y ese si me dejan Perfecto Ahora es que nos Intentaremos unir También a su fiesta Y muy buenas tardes De sala Bueno No me ha dado tiempo A contestarle Así que Que se dé por contestar Vale Vamos Y esto Vamos a ver Si podemos acabar Cuanto antes Con todo esto Entonces Si claro Evidentemente El tema De unirte A un buen grupo Para que Puedas hacer las cosas En dificultades mayores Incluso Puedas obtener Mayores recompensas Eso es importantísimo Pero si hay que Hacerlo que luego Después hay un momento En el que Tienes que empezar A volar tú solo ¿Sabes? O sea que Volar en el sentido De que Tienes que empezar A hacer cosas Porque evidentemente Bueno pues La gente Tiene su tiempo Y sus historias Pero Pero luego Después los grupos Se llenan Y no siempre Puedes estar ahí Pero vamos Que ya te digo Que a día de hoy En Drakensan O te juntas Con un grupete O te comes una mierda Espera que ha salido Aquí ahora Mi primo El El Yoyas A ver A ver Darán el Fiestas Ay Dios Quítame el silencio Tenía que tener El mago Un ataque básico Que no fuera Con Con el tema De De la habilidad Porque es que Joder Te quedas Completamente Ahí apareció A ver Si hay aquí Cría enigmática Nociva Que pollas Es esto Cría enigmática No se ni que es Vamos a verlo A ver que toca A ver Perdón Aquí Cría enigmática Nociva Ah es que no tengo huevos De estos Esto que coño da Valor de resistencia Al veneno Esto de que es Del evento de Pascua O alguna historia De esas A ver Se consigue Por un acontecimiento Increíble Perfecto No se que es Es del evento de Pascua No Monturas de huevos Y mascotas Ah es El otro día Bueno mira Una resistencia Perfecto El otro día Me dieron una Un huevo Que tampoco tenía De montura Un hueván Claro de esos Esto de aquí Este El huevo de la fiesta De la primavera Ese no lo tenía Y dije Pues vale Ahora me puedo montar encima un huevo Yo no sé Hay algunas monturas Que bueno A ver Están Porque tiene que haber de todo Pero al mismo tiempo Ojo Que madre mía Pues yo luego entraré a pillar Las diarias Ya que sigo sin poder pasar A la expansión Ah bueno Es verdad Que tenías un bug Lo del tema ese De la 11-12 Eso Te hace bastante tiempo Y creo que la gente Lo solucionaba Volviendo a hacer las misiones No me hagan mucho caso Porque de cabeza No lo sé No lo tengo el todo claro Pero creo que lo hacían así Etremento Paz Incluso mejor Porque cuando sale al azar Te da 100% algo Joder Pero aparece Porque le sale un poco De lo que viene siendo Los huevos de Pascua ¿No? O sea Si no es una cosa Que sea Que sea de final De fase Ni nada Sino que simplemente aparece Y ya está Hola Vale ya Tío No va a salir La siguiente oleada Nunca Partamos Putas Cabezas Echate para atrás Que me golpeen cosas Ay Ay Echate cuando sale Los huevos de Pascua Aparece ¿Ves? Me imaginaba algo de eso Eeeh Aprovecho Para hacer un poquito De publicidad Marketing Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Ya sabéis que Tengo por ahí Las redes sociales Utilizado tanto Twitter Como el tema de Instagram En Instagram ahora mismo La verdad que estoy subiendo Menos cosas Pero porque tampoco Se me ocurre que subir ¿Vale? Es una cosa que Que a ver si Me viene un poco de inspiración Y decido que es lo que Quiero subir ahí Porque es que tampoco Lo tengo muy claro ¿Tengo guardián? ¿Tengo guardián? ¿Por qué? ¿Por qué no me sube la vida? Ahora me ha subido Bueno Como os decía Estoy subiendo por ahí Cosillas Meto de vez en cuando Algunas encuestillas También he visto el tema De los directos y tal Porque como sabéis No quiero utilizar Discord Porque no le veo No le veo la utilidad inmediata ¿Sabéis? Son de esas cosas Que bueno Que para utilizarlo Como red social Para avisar de los directos Pues para eso Ya hay redes sociales Apropiadas Como es el tema Ese que os digo Es lo de Twitter Y prefiero Prefiero hacer los avisos De ahí Así que Si no me seguís Pues oye Que yo que sé 2021 Ya es hora de hacerse Una cuenta en Twitter A ver si me entendéis Que es gratis Que no cobran por ello Bueno gratis Te deís toda vuestra información Datos Y todo ese tipo de cosas Ya sabéis A todas estas empresas Pero bueno Yo que sé Ver vídeos de gatitos Y así no tenéis problemas Uff Uff Que salida tienen ahí Los bichos esos Que salida Maravilloso Sube fotos tuyas Tos sexy Pues la verdad Que solo he subido Fotos de las perras Y no es un eufemismo O O fotos directamente De Joder Me he comido la bola De la mierda Del swap este De los cojones Espera un segundito A ver si Mali Me puede levantar Y ya está Subo fotos de eso O de comida O de O de mis perras No No subo otra cosa Y hoy Fíjate Iba a ir al mexicano Y iba a subir una foto Del burrito Que me iba a pedir Pero No sé cuándo abren O sea Literalmente No sé cuándo abren Tienen puesto un horario En la puerta Pero yo creo que Es simplemente orientativo Es en plan de A lo mejor sí A lo mejor no O sea Estos son los horarios A los que podríamos abrir No quiere decir Que vayamos a estar Entonces Aunque yo tenía mirado Que los jueves A la hora en la que he ido Debería de haber gente Pues me he encontrado Con que no había nadie Así que he dicho Vale Pues ok Ya está Así que me he quedado Sin mexicano Y Y ya está La vida dura Que le vamos a hacer Me ha jodido Pues sí Porque además Yo soy de los que Cuando voy a Cuando voy a comer Y todo ese tipo de cosas Voy como los putos mastines ¿Sabes? O sea Yo voy babeando Antes de empezar a comer Tengo Tengo ese problema O sea Yo empiezo a pensar En lo que me voy a comer Y empiezo ya Ahí Y claro Cuando vas con toda la puta idea Que además estás repasando La carta de cabeza Diciendo Uy creo que va a caer El burrito El suizo verde Unos jalapeños con queso Las quesadillas Monterrey También están de puta madre Me habían dicho Lo del tema De los sándwiches El de tres pisos Pues no sé si A lo mejor Pruebo uno de esos Total Que me estaba haciendo Todo el repaso de la carta Llego hasta la puerta Y me encuentro La verja echada Y digo No me jodas Me acabas de arruinar Pero el día De una manera Lo que después me ha dicho Un colega Que estaba en los family days Hoy Y digo bueno A lo mejor Lo arreglamos A lo mejor No lo sé Tienes ganas de ir al mexicano Ese por los burritos Pues fíjate Me pasó el otro día No lo sabía Son de esas cosas que Que de pronto te lo dicen Y dices Coño Pues es verdad Que el mexicano Se ha estado en varios sitios Aquí en Ciudad Real Y yo no lo sabía O sea Son de esas cosas Que no Que no No lo sabía Directamente A ver Vamos a invitar por aquí A Borty Entonces El tema está En que he ido Varias veces A cenar Antes de salir Cuando estaba por aquí Y Las cosas de la vida Que luego después En realidad No sabía que estaba Yendo a ese sitio Y lo he descubierto Ahora al cabo de los años Ahora me encanta El puto sitio ese Y en su día Cuando lo tenía más a mano Como que No sabía ni que estaba Vale A Borty Le ha leído la invitación Dice Invite y dame eso Que me prometiste Ten cuidado Que mi bastón Es muy largo A ver si el mes que viene Me hago una escapada Por allí A ver si cuando te hagan La escapada Avisas ¿Sabes? O sea que Es la parte que estaría guapa Que cuando vengas por aquí Por Ciudad Real De pronto digas Ey Que voy Y no que de pronto Me encuentre Con que digas Ey He ido Que es lo que hiciste La última vez Así que Yo que sé Estaría guay ¿Sabes? Más que nada Para que Yo que sé Que podamos coincidir Y esas cosas Vale Me tienen que quedar Como dos entradas Todavía aquí Calculo yo A ver 225 De 315 Os espero ver los enanos Ok Borty Sin problema Ay Voy a tener que comprar Una ficha Casi seguro Pero bueno No pasa nada ¡Hombre! Gejo Joder Gejotabe Lo he ido a decir Y he ido a decirlo Muy rápido Y no podía ser Pues la verdad Que muy bien Muy bien De vuelta por aquí Intentando En la medida Lo posible Ir haciendo ya Cositas De Temas de Bueno De conseguir una regularidad Etcétera Etcétera Y la verdad Que de momento Muy contento Ahora es por lo que Lo que puedo hacer Mali Para cuando me escuches Es comprar los cofres ¿Vale? Que no los he comprado Porque no tenía pasta Pero ahora mismo Ya tengo pasta ¿Vale? O sea que creo que ahora Si que los podría comprar Compro unos cuantos Y a ver si con eso Consigo terminar esta ronda Así que Intentando Intentando en la medida Lo posible Pues recuperar un poco Esa normalidad De subir vídeos De hacer los directillos Y tal Que yo que sé La verdad que me lo estoy pasando Muy bien Muy bien últimamente Y sobre todo eso Que también como El juego en sí mismo Lo han hecho Mucho más Rápido Más divertido Para mis cuentas Pues hombre Ahora se disfruta Mucho jugar Si que es cierto Que te tienen que dar Como ese empujón Para que luego Después ya lo vayas Terminando tú Las cosas Pero ese empujón Inicial Es importantísimo Te veo ya casi También hay que decir una cosa Me conectaba antes También todos los días Lo que pasa Que lo que no hacía Era jugar O sea Me conectaba Y yo que sé A lo mejor le daba Un par de vueltas Al desierto Y decía Pues es que Que estoy haciendo Y me desconectaba Y ya está Pero porque No sentía yo Que pudiera hacer Otra cosa diferente Sabéis O sea El personaje Tampoco me daba Para mucho más Y ahora en cambio Pues yo que sé El otro día Cuando me metí En lo de infernal Pues me dio mucha alegría Ayer cuando estuve Grabándolo El tema este De De La zona del templo Que la estuve haciendo En inclemente Y tal Pues joder Yo que sé Como que te deja Otro sabor de boca Sabéis Que te pones a jugar Y dices Ojo Estoy jugando Pero es que ahora Estoy haciendo cosas No como antes Que simplemente Me podía pasear Y tal No estoy Ni mucho menos En condiciones De hacer muchas de esas cosas A un buen nivel Porque las hago Las hago Pero las hago Penando un poquito ¿Vale? Porque no puedo No puedo todavía Muchas de esas historias Hacerlas por mi mismo De forma rápida ¿Las puedo hacer? Sí las puedo hacer Pero no rápidas Entonces Evidentemente Falta ese puntito todavía Para llegar a poder Hacer las cosas De una forma Más eficiente Digamos O sea El poder coger En un momento dado Y a lo mejor Limpiarte Pues en el ratito En el que ahora Limpio un mapa Pues poder limpiarte A lo mejor Tres o cosas así ¿Sabéis? Pero eso Lo va a ir dando El tiempo El ir mejorando cosas Y ya está Y poco a poco Pero lo importante Es que ahora ya Puedes empezar a trabajar El personaje Por tu cuenta Que eso es algo Que para mi Ya lo he comentado Muchas veces Pero es importantísimo A muchos nos aburrió Con locura No sé A mi particularmente Me parece que Ahora mismo Está mucho más divertido Que antes En ese sentido Si que es cierto Que también Y eso Es una cosa Que a mi me pasa ¿Vale? O sea Evidentemente entiendo Que habrá otros A los que no les pase Es inevitable Que es el hecho De que como yo me incorporo Al juego Cada X tiempo Es decir Ahora mismo Por ejemplo Porque ya estamos Haciendo cosas Y otra vez Estoy recuperando Ese optimismo Digamos Pero si que Acepto que Si Si estás siempre Haciendo lo mismo Al final aburre Evidentemente Pero eso es de cajón ¿Vale? O sea Eso va a pasar En este juego Y en cualquiera O sea Voy a venir un poco Para acá Porque es que no me fío Una mierda De los bichos Estos gordos Que esto fijo Que me soplan un poco Y me puto revientan Así que Para atrás Y ya está Solamente por ahí Otra historia esta Metemos una Singu Y seguimos limpiando Entonces Entiendo que a lo mejor Una persona que Esté todos los días Haciendo lo mismo Haciendo las diarias Haciendo runas Haciendo cofres Pues al final Se le puede convertir En algo bastante repetitivo Y a la par Aburrido ¿Vale? O sea Que con eso no quiero decir Que ni mucho menos El juego en sí mismo Sea un juego divertido A largo plazo O sea Creo que Si no le hacen también Un cambio al juego En cuanto a A que haya Algún evento O alguna cosa nueva Si que es cierto Que va a seguir perdiendo gente Y no creo que les interese Entonces No sé Pero bueno También es cierto Que creo que están trabajando Para que no les pase Así que bueno A poco También faltan también Unas cosillas por mejor En el War Pero tiempo al tiempo Pero bueno Vamos a ver Es que son esas cosas A mí De verdad que Me matáis con eso ¿Eh? Te has hecho el personaje En una semana A level 100 En una semana A level 100 O sea No te pueden faltar Cosillas Te tiene que faltar De todo De todo O sea Si te faltan Solamente unas cosillas Es que una de dos O no has ido a cagar En una semana En cuyo caso Eres una piñata De mierda Ahora mismo O bien Directamente Es que vamos O sea Eres el putísimo amo Y lo has subido Todo estupendo Y maravilloso Pero vamos Que yo creo Que le tienen que faltar Bastantes cosas Es inevitable Que no se puede hacer En una semana Un personaje De la hostia Creo yo Vamos A lo mejor si Yo me acuerdo Cuando estaba subiendo El personaje Que había gente Que me decía Pero si el personaje Se sube a nivel Más Cuando era el 55 El personaje Se sube a 55 En una semana En tres tardes No se que Y yo diciendo Bueno A lo mejor si Pero A mi me cuesta más Yo que se De vez en cuando Me ducho Voy al baño Me relaciono con gente Me gusta levantarme El ordenador No que me salga Una úlcera En el ano O sea Yo que se Así que me imagino Que Que le faltaran todavía cosas Pero bueno Ya está Que irá cayendo todo Me ha escrito por ahí Borty Voy a ver si puedo leer El mensaje Los que dicen Que al juego No vale para nada Es porque están Intoxicados de Draken A ver Eso también es Cierto que Que hay mucha gente Que le pasa A mi No me suele pasar Demasiado a menudo Porque no le doy Tiempo a ello Pero Pero si que lo Lo he vivido Lo viví con el Lineage Que llegaba un momento En el que Te saturabas ya De juego O sea Te saturabas Directamente Llevabas ya Tantas cosas hechas Y tanta historia Que es que Al final Mentalmente No te daba ya Para más Vale Voy a abrir esto Y Vale Bien Perfecto No me ha hecho falta Comprar nada Ya está Ya está completa Entonces Yo entiendo que en un momento dado Hay gente que le pase eso Ey ey Que está aquí mi primo Mi primo El fiestas Uuuu Me han dado una runa invernal Perfecto Ya tengo dos Que me ha dado ahora Cría enigmática fogosa Es una gordita chupetona Es eso Porque puede molar como mascota Yo que sé Para esos momentos a lo Wilson Puede estar bien A ver Y es nueva también Esta es la fogosa No digo nada Vale Hemos conseguido La runa esta Vale Una runa invernal Concentrada Con estas ya tengo dos Tengo ya equipada Una Me la compré el otro día Porque me lo Me lo recomendó Manuto Y sí que acepto que está Está de puta madre ¿Vale? Porque te da crítico Te da vida Y te da resistencias al hielo Así que esta La mejoraré En cuanto tenga pasta Y pueda hacerlo Y ya está Y vamos a por la revuelta De los enanos cohete Ahora sí Enanos Así que hemos tenido suerte Nos han caído dos Y tengo ahora La gordita chupetona Y al Y al otro Así que perfecto De esto todavía no me puedo subir nada Me faltan seis puntos Así que A mí particularmente Me sirve Voy a recoger estos cofres ¿Vale? Porque yo que sé Parece que está feo El irte dejando cosas Y cambiamos barra y todo Creo que quedan tres barras Ahora mismo ¿No? Vamos a ver A ver ¿Qué nos queda por aquí? Enanos Tengo cuatro entradas Vamos a ver si tenemos suerte Y lo podemos hacer Bien Bien y rápido En cuatro Si no pues compraré alguna ficha Es que poquito a poco Van costando cada vez más Esta es de 315 Esta a lo mejor la podemos hacer Y de recompensa final Gemas trapezoidales Exquisitas Esto no me hagan ni puñetero caso ¿Vale? Que es que es para abrirlo Luego después Con la cuenta del guerrero Esta runita Como me gusta Vale Que bien Vale Vamos a abrir por aquí esto Vamos a abrir por aquí esto Y me las voy a pasar aquí Las estoy acumulando aquí todas ¿Vale? Para tenerlas Para tenerlas separaditas Y poder verlas Porque si no Me aturullo luego después Bueno Vamos a ver con esto Perfecto Todo esto es para venderme Guardé la cadena de los dragones Esta porque me cayó Por enseñarosla Pero no No me dice nada Como objeto O sea me parece bastante meh Valorarte las sombras de Sargon Hostia ¿Sabéis lo que estaría guapísimo? Que me dieron una puta entrada A Mortis Una marca de Mortis Estaría guapísimo Más que nada Porque tengo que hacer La mierda del evento ese Y no puedo Eso no creo que puedas abrirlo Con la cuenta del war Es exclusivo del mago Por hacer el evento creo Negativo Esto de aquí se puede abrir Con cualquiera de las cuentas Tú coges Le das Te sale aquí esto Y le puedes dar A aceptar o rechazar Básicamente Esta cometa de depósitos La voy a coger Con el mago Porque con el mago Estoy abriendo esto Y luego después ya Las de inventario Las estoy abriendo con el war Se hace de esa manera Si lo quieres aprovechar Si no Pues lo abres ahí Y ya está Te han dado 25 marcas de Mortis ¿Sí o qué? No me jodas Tengo marcas de Mortis Ya por fin Tengo 25 Tengo 25 putas marcas de Mortis Vale Voy a poder completar De una puñetera vez La misión principal ¿Vale? Porque es que no podía entrar aquí Tengo que entrar a Mortis O sea que Nice Ya está Otra cosita más hecha Esto fuera Que no me interesa Esto ya de aquí Lo voy a vender ¿Vale? Porque tampoco vale para nada Ey No Que tiene gemas dentro Vale Esto por aquí Hice la prueba ¿Vale? Cuando terminé Ayer de grabar el vídeo Hice una prueba Con lo del anillo Este de desviación Y le puse Críticos Para ver que tal funcionaba Con críticos y tal Y es una puta mierda O sea lo que interesa Con diferencia Lo del tema de llevar valor Hasta que tenga otra cosa Que a lo mejor me interese más Pero de momento Lo que me interesa es eso Más que nada porque Es lo que me está dando daños O sea no Me quitaba 9000 de años Directamente por Por coger eso Así que no interesa Vale Pues vamos a ello No lo sabía Yo tampoco A mí me lo Me lo explicó ese Me lo dijo Lo del tema ese Que te salía aquí Es un puto coñazo ¿Vale? Porque tienes aquí cosas Y si os pasa como a mí Que yo lo veo Y a mí me estorba ¿Vale? O sea yo tengo necesidad De clicar La siguiente barra Te la tienes que currar Porque no puedo comprar guaridas Vale Ya está La siguiente barra La siguiente barra Ya es la última Es la de Sí Es la de guaridas ¿Verdad? Vale Me gustaría bastante No comer demasiado Uf 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 Dios ¿Qué pasa aquí? Está esto Está esto duro ¿No? A ver ¿Qué ha pasado Y por qué no ha funcionado El control mental ahí? Se han girado todos Para mí Ahora hay que tener cuidado Sí Porque vamos Las bombas esas Me he hecho la equinafrica Pero en la boca ¿Sabes? O sea Me he hecho un Kum africa Pero bastante Bastante interesante Así que con cuidado A ver A ver ¿A qué le estoy dando a ti? Por favor Céntrate Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Vale Pues lo que ha pasado Antes yo creo que ha sido Que le he puesto Claro Le he puesto A la bomba El control mental Y evidentemente La bomba Ha reventado En cuanto le he puesto El control mental Porque Es objetivo en la vida ¿Vale? O sea La bomba Para lo único que sirve Es para puto Reventarse contra algo Entonces Básicamente Pues Ha hecho ahí una de Venga hasta luego Y se Se ha inmolado Se ha marcado ahí Un talibán style Y pasa lo que pasa Bueno No, no me he muerto De pura chica Venga Por aquí está esto Y Dóna Perfecto Next one Voy a quitarme un poco Porque no me fío Una puta mierda ¿Sabéis? Y cuando empiezas a ver Que salen 825.000 Cosas así En pantalla Y dices Me voy a comer alguna Vale Y a pastar Bastante bien Y A pastar Pues ya estaría Creo que le he metido La Singu Al Al gordote Al elite No porque se está muriendo Vale No ha sido él No ha sido él Digo Verás tú Como me he marcado ahí La de tirarle los ojitos A quien no es Siempre salto hacia ellos Hay muchas veces Que por necesidad Salto hacia ellos Y ya está Muy buenas Chris Bienvenido Y ya Y ya Perfecto Pues a ver Vamos a dejar que abran ellos Vamos bastante bien Bastante, bastante bien A esto le Le va a quedar Nah Porque ya lo siguiente sería El desafío de Dracania Pero el desafío de Dracania este Hay que ir haciéndolo con Guarida Según Según lo que me habéis comentado ¿No? Con lo que evidentemente Pues Lo dejaré ahí un poco pendiente Y a ver si A ver si conseguimos sacar el arma Sí, por la puerta esta Sí Sí, sí Eso Eso lo sé Lo del tema de que se entra por Guaridas Pero creo que se entra al final del todo ¿No? En la última barra Es cuando Cuando más interesa Necesitas marcas What marcas Bueno, ahora es cuando abro la trapezoidal radiante esa Y me vuelven a dar una putísima mierda Verás Verás Ahora es cuando hacemos así ¿Dónde estás? Bolsita mágica Aquí Estáis preparados, ¿verdad? Bueno, Metralla Tú lo de los ojitos Eso te lo sabes bien Hay que tener cuidado con eso Traca Dios, es que me toca una puta mierda De verdad O sea, menos mal que esto Luego después al final Es lo que es Y sirve para lo que sirve Pero chacho Por favor Deja de darme putas mierdas O sea Es que no pido tanto De verdad No pido tanto Solamente que no me den putas mierdas Y es que me dan cada Cada gema de esas Tío, que dices Venga Ahora te la metes así por el culo Lo que viene siendo embutida Y luego pues dices Que te han hecho un tacto rectal Tira por ahí Es un dildo mágico de colores No me jodas, macho Ponen la mierda de las bolsas El hecho de que haya tantas bolsas diferentes ahora O sea No bolsas Gemas diferentes Es que te da una probabilidad De que te toque una mierda Espectacular Todas las gemas sirven para polvos Y listo Completamente Pero es que Para hacer polvos Ya tengo que gastar dinero Y necesito el dinero Para otras cosas Se me hace un poco Cuesta arriba esto Yo tuve suerte Con las gemas Me dieron de daño Y de vida Joder, tío Que potra Pero si La de resistencias a elementos Parece que Joder, que las regalaran O algo Ah, que me he muerto Vale Yo tirando habilidades Bastante bien Ha estado divertido De hecho es que No me he dado cuenta De que habían activado Y de pronto Me han aparecido todos encima Y ha sido como Jeje A morir ¿Sabéis lo que pasa con Me quedan cuatro El deluxe ¿Cuatro? Ah, resurrecciones Tienen un número ¿Tienen un número De resurrecciones También con el deluxe? No sé cómo va el deluxe Porque la verdad Que como No me No me interesa Como Como oferta O sea Particularmente Joder, joder Joder, joder No No, no Tío, tío, tío Tío, tío No me he muerto Vale ¿Por qué no me he muerto? No lo sé No lo sé Pero tampoco me voy a quejar ¿Vale? Pero vamos Que he saltado encima De toda la puta Endesa De Unión Fenosa E Iberdrola Todas juntas He saltado en el centro Y no me ha pasado nada Perfecto O sea Que el deluxe Te da Resurrecciones Gratuitas También Ah, bastante bien A mí particularmente Lo que os digo No me interesa No me interesa demasiado Pero porque Tampoco le dedico A ver Dedico tiempo Claro que le dedico tiempo Pero Prefiero en un momento dado Pillarme Como tengo ahora mismo Lo del tema del Game Pass ¿Sabes? Que he pillado un Game Pass Puta madre Que me lo voy a reventar Pero Pero como Que de hecho ahora En cuanto termine de hacer el directo Me voy a jugar a Minecraft Dungeons Y a grabarlo Pero como Como Dios Porque Me ha puto flipado el juego Luego Por lo mismo Conforme vaya avanzando Me va gustando menos Pero de momento Lo poquito que he probado Me ha gustado mucho Pues está guay Lo del tema De que Le hayan metido alguna cosita más Me acuerdo en su día Que Miré lo del tema La comparativa Entre Los distintos tipos De Premium Cuidado con esas Que reventan A ver por favor Bombitas Estás quietas Bombas Quietas No Caca Caca Ahí va Ahí va Pues eso En su día Miré lo de las Las comparativas Del Deluxe El Premium Normal Etcétera Etcétera Y la verdad que el Deluxe En proporción Tampoco salía rentable O sea que si le han metido Alguna cosilla más Pues guay Pero Pero ¿Cuánto valía? O sea Valía un pastizal Cuando lo sacaron De sala Muy buena Bienvenido Siempre compensó El Deluxe En comparación Al normal Yo cuando lo miré En su día Cuando salió A mí particularmente No me pareció Que compensara Que yo que sé Que a lo mejor habrá gente Que sí que le compense Y que Que sí que estuviera súper bien A mí particularmente Yo cuando lo vi No me pareció Que compensara A mí Pero ya te digo Que yo soy un jugador Más casual Que otra cosa No soy un No soy un jugador De continuo Y tal Porque además La diferencia De cubos Lo que hicieron Fue Meterle La Digamos La proporción De cubos Que daban Con el premium Normal Y el premium Normal Jodieron Los cubos Que daban En su momento Cuando lo hicieron Al principio Del todo Ya digo Que son Son las cosas Que pasan Cuando lo sacan Que luego después Habrán hecho ajustes Habrán hecho cosas Y eso habrá mejorado Evidentemente Vamos a ver A abrir esto Es que soy un puto desgraciado Es que soy un putísimo desgraciado Lo habéis visto ahí arriba ¿No? Lo que me ha tocado Pues ya está Ya lo sabéis Para otra A ver Estamos en enanos Una más de enanos Cuando hacemos otra de piratas En el mar Pues tengo ganas De jugarlo Tengo muchas ganas Porque me gustó mucho El juego Del Seotips Pero mucho O sea que A ver si pillamos A Alfonso Y se anima también A jugarlo Y le damos Entre los tres Yo tengo 720 días De premium normal A base de los que regalan No pienso gastarlos Que siempre hay deluxe Ya te digo Que Vuelvo a lo mismo Yo hablo siempre Desde la perspectiva De Un segundo Mierda Ya no he activado Me la llevé A ver Tarde Por segundos Ha sido por segundos Bueno No pasa nada Pues eso Que Yo siempre hablo Desde la perspectiva De jugador Casual Yo soy jugador ocasional De Drakensan Si que es cierto Que subo los videos Pero sabéis que Yo normalmente Ahora ya menos Pero en su día Yo prácticamente Lo que he grabado Era lo que jugaba Entonces por eso También tardé tantísimo tiempo En subir el personaje Como es normal Porque jugaba el tiempo Pues Vale muy bien Le he tirado Bueno Me lo he cogido por otro lado Pero le he tirado Literalmente El tema del control mental Al guardián Porque soy un putísimo genio Bueno Como te decía Yo jugaba Nada más que lo que eran Los directos Y poco más O sea No os penséis Que jugaba mucho más Entonces Nunca me he considerado Un jugador Pro Ni nada por el estilo Porque no O sea Sería absurdo Pensarlo de esa manera Ahora juego un poco más Sí Juego un poco más Al Drakken Pero sí que es cierto Que Que bueno Hay momentos En los que me apetece Infinitamente más Jugar otras cosas Porque Funciona así Hace poco Por ejemplo Cuando estuvo lo de la beta De New World Me apetecía jugar En New World Sobre todo porque También lo he estado jugando Con unos amiguetes Y evidentemente Pues cuando juegas Con amigos Pues te apetece más A lo mejor Jugar a lo que les apetece Jugar a ellos también Y ellos no son De Drakken Sand Son de Son de otro tipo de juegos Son más de tipo Go Entonces Evidentemente Los juegos que les llaman La atención Pues son De esa De esa índole Digamos Si quieres ayuda Invita No te preocupes Si Yo te invito ahora Sabes Ahora mándame un privy Pero vamos Que vamos a terminar Lo que es esta de cohetes Y en principio La última barra No la voy a hacer Porque Voy a intentar hacerla Para poder hacerlas Ah bueno no Pero la última barra La tengo que completar O sea Tengo que completarla Para poder ir a buscar Lo del arma Si no la completo Me como una mierda Creo que va así A ver Cuidado 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 Ahí estamos Perfecto Ring by the bell Lo hemos hecho Estupendo Para salvarnos De las putísimas Explosiones Guardián por ahí detrás Y vamos a Encargarnos De este señal De aquí Vaya XPS Muy buena Bienvenido No te preocupes Que por mucho que mejor Es lo fuerte que te pongas Que siempre será Nuestro mago banco Gracias No esperaba menos Si no fuera de esa manera Algo estaría fallando Venga Pues esto está Y creo que me falta Una entrada más ¿No? Poco se habla De que me acaban De dar otra gema ¿Eh? Ojo Otra trapece vidal Que va a ser Otra putísima mierda Pero vamos O sea Como un piano De grande Bastón templado De mirdos ¿Sabéis cómo es El set de mirdos? Pues es un mirdos Básicamente Vale Este evidentemente El valor de armadura Pues ahí está Una más Sí Una más Vamos a ir entrando Y vamos a mirar A ver Que nos ha tocado Porque creo que Me habrá tocado Otro mirdos Básicamente Vamos a ver A ver 3 2 1 Mirdos No sé por qué Pienso a veces Que no va a ocurrir O sea Sabiendo que Va a ocurrir O sea No me puede tocar Una gema de estas Que esté bien Me tiene que tocar Una puta mierda Es que no lo entiendo ¿Eh? ¿Por qué tengo Tan mala suerte? Vale Abastar Vamos a quitar Todo esto Como siempre Por hacer hueco No los abro Porque no me interesan Estos hechizos ¿Vale? O sea Ya cuando haga Sanguinario Los de sanguinarios Sí que los miro Pero estos No me interesan Esto es todo afuera Y ya está Y... Vaya Vaya Y vaya Tío Menos mal que tengo ahí Un... Una buena remesa Ahora Para meterle De... De tema De mierda De esa ¿Cómo se llama? Joder Polvo brillante ¿Vale? O sea que de ahí Vamos a sacar bastante Pero hostias Hostias Pedrín Que mierdazo Vale La vagatela Está también fuera No me interesa Vale Estamos Hi Invite a mí Please Amazona A ver si va a venir O no va a venir Ay El pergamino De poder Argenteo Este La verdad que No lo he llegado A utilizar nunca Y debería utilizarlo La próxima vez Que haya evento De lobos Que por cierto Vuelvo a repetirlo Aunque ya lo he comentado Y tal Pero para los que Estéis preocupados Por el tema De si Esto va a seguir Adelante O no va a seguir Adelante Podéis estar tranquilos ¿Vale? Que no No hay ninguna Ningún comunicado Oficial De intenciones Por parte de Bitpoint De cerrar el juego Ni de ponerlo en mantenimiento Ni hostias en vinagre ¿Quién se ha muerto? Papá ¿Por qué? Porque está Donde no debe Me he puesto aquí Y yo no debo estar aquí Me tengo que salir Bienvenidos a todos los que Os estáis uniendo por ahí Al directo Welcome everyone Nunca sé si Entra gente Que no entiende A lo mejor El castellano O lo que sea Me he planteado Grabar vídeos en inglés Sabéis las putas risas Que pueden ser eso Como me ponga A grabar vídeos En inglés No, no No, no, no Quietos Hombre Vale Ahí ya morí Al directo en inglés No, no, no No, la verdad Que en vídeo No me importaría ¿Vale? Porque en vídeo Al final Me puedo poner Y yo que sé Estoy menos nervioso Que si estoy haciendo Un directo Que yo que sé O sea Ya de por sí Hay veces que me cuesta Me cuesta pensar en castellano Mientras que estoy haciendo un directo Pues imagínate Si me pongo a tener que hacerlo En otro idioma Y más aún Como tenga que estar cambiando Mentalmente De español a inglés O sea Eso sí que no tengo capacidad De momento ninguna Así que Yo que sé Pero me gustaría Me gustaría practicarlo O sea Me gustaría practicarlo Es una cosa que sí que me gustaría Porque a ver Veo muchas series en inglés Pero sí que acepto Que no lo hablo nunca Entonces Aunque sea simplemente Por el tema de acostumbrarme Al tema de pronunciación Etcétera, etcétera Sí que me gustaría Ya que grabes vídeos en inglés Sabes que me pierdes Ya bueno Pero vamos a ver Metralla No pretendo Que los vídeos en inglés Los vea todo el mundo O sea Pretendo llegar A esa parte de comunidad Que no estoy llegando Directamente Porque luego después Hay muchas veces Que yo sé que hay gente Que entra en los vídeos Los vídeos tienen visitas Pero hay mucha peña Que entra al vídeo Y dice Ah Otro que habla español No me interesa Y se salen Y ya está Y es normal O sea Porque no entienden Ni papá de lo que estoy diciendo Y menos aún con mis gilipolleces Marketing Pero sí, sí A ver Sí que me gustaría Qué risa esta mañana Estaba con un colega Y le he comentado Lo del tema de la rumba Tengo una rumba Que como le puedes poner nombre Pues le puse Jalfonso Creo que ya lo he comentado Alguna vez Pero bueno Por lo de Jal De Odisea en el espacio ¿Vale? La de 2001 Odisea en el espacio ¿Vale? El Jal 2000 No sé qué Pues mi aspiradora Se llama Jalfonso Me hizo gracia Le puse lo de Jal Y ya está Tontas Venga Vamos a coger esto Y barra desbloqueada Entramos ya a la última Perfecto Vale Le falta una A Borty Así que bueno Pues compramos una entrada Y ya está No hay problema Yelmo tenebroso Me salgo de suerte Muchas gracias Mali Voy a ponérselo por aquí Ah vale Borty ya ha terminado también Vale Perfecto Pues ya está Ah que al desafío No entra Yo Desafío no haría Porque Andamos Como andamos Runa de eficacia ¿Qué mierda es esto? Más 3,90 de maná No me interesa Qué putada Hostia 200 tréboles Ojo cuidado Y otra gema trapezoidal Ojo cuidado Hay que ir en sangre Y paralelo No en inclemente Vale pues Eso ya se hará Y ahora de momento No creo que tenga capacidad Para poder entrar ahí No Joder Tenía buena pinta Pero no Tenía buena pinta Pero no Bueno vamos a ver Qué nos ha tocado Uno Dios es que Cómo lo sabía Y vais a ver Resistencias Me ha hecho caso El juego O sea A ver Es lo que le he pedido Sí es lo que le he pedido No era lo que Realmente quería Pero es lo que le he pedido O sea Le he dicho Resistencias Y el juego Me lo ha dado O sea El juego en realidad Se ha portado bien Al coger una esfera de curación Aumentan tus daños En un 25% Y tu velocidad de movimiento En un 5% Durante 5 segundos Eh Bueno Yo que sé Como no tengo Pues la puedo poner Trabajada divina Serían millonarios Sí sí A ver Ha funcionado O sea Son de esas veces Que tienes que decir Vale O sea Esta vez No Es lo que le he pedido Le he pedido resistencias Me las ha dado Vale O sea El juego Ha otorgado Ha sido un poco troll Ha sido un poco troll Las cosas como son Vale Porque realmente Me estaba cachoneando No lo estaba pidiendo Pero El juego ha dado Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues esto está Pues La última barrita esta La tenemos que completar también ¿La hacemos o qué? The last barra In the world La completamos Vamos a meter ahí Un poquito más de Sabis Si a la próxima Pide crítico La verdad que sí Gis Yo creo que ya Poco escucha el juego Voy a ir a por agua Y mientras tanto decidí Vale A ver si hacemos Hacemos la última barra O que hacemos Nos faltaría ya solamente Esta barrita aquí Mirad que recompensas Más jugosas Porque hay cosas jugositas Por aquí La última barra Se hace en grupo Vale En mundo paralelo sangui O sea La última hay que hacerlo En paralelo sangui Vale Pensaba que tenía Que completarla O sea Y una vez que la completara Entonces ya Entrará a lo otro Cofre de joya Hostia Estos dos cofrecitos Ojo eh Con buen grupo Etcétera Etcétera Es muy difícil Vale Bueno pues entonces Ya hablaré Con la gente Para ver si lo podemos hacer Ah bueno Pero lo decís Por el mapa Claro Por ir haciendo ya Las guaridas Al mismo tiempo Si Lo del tema De Dragon Sargon y tal Lo he hecho Y es una puta mierda Es una putísima mierda Hay que montar El grupo completo Cris Para poder hacerlo Creo Vamos Tres Grimax Joder No dan puto asco Con el ataque ese Del rayo mierda Ese que lanza Si se hace solo Cris Ven O sea Si se hace solo Ven ahora mismo Y enséñame eso Como se hace solo Cris Invitar Puedes verme a 480 Si Afortunadamente si Si se puede Ya Es lo que os comenté Al principio Evidentemente Cuando Cuando te metes En el tema este Con Después de mucho tiempo De no hacer directo Etcétera Etcétera Al principio te ponen La resolución Sin procesar Y te lo ponen a 1080 Y ya está Luego después ya Cuando Cuando ya Digamos que Ha pasado un tiempo Pues entonces ya si que Te empieza a salir otra vez El tema este De poder manejar Las calidades Porque es como Una especie de beneficio Que tienen los Los afiliados Y ese beneficio Pues Pues bueno Evidentemente Si no Si no estás Haciendo directo Pues dicen A ver Si no quieres Hacer directo Pues tampoco Te doy el beneficio Yo que sé A ver Vamos entonces Antes a la última barra ¿Cuál es La ficha de la última barra? ¿Hay ficha de la última barra? Pregunta seria Se me van a quedar Todas las putas fichas Ah Esta es la última barra ¿No? Esta es Con esta ¿No? La ficha del arena En el aniversario Vale Con fichas normales Tengo 90 Entra La ficha normal Vale No hay ficha Ficha ¿No? Esto es una ficha Me estáis Liando Una ficha normal para entrar Luego guarida Correcto Pero se hace con esta ¿No? Con la de ficha En la que te llega el evento Ficha de la arena En el aniversario En estas Vale Correcto Vale Venga pues entonces Tío y con todo esto ¿Qué hay que hacer luego? Que tengo Que tengo fichas Coño Más que cuando termina la feria Y de pronto te das cuenta Que llevas los bolsillos Llenos de fichas De los autos de choque Que dices Mierda No las he gastado Y ya Para el año que viene Las utilizaré Ni de coña Llegan al año que viene O sea se venden ¿No? Vale No son guaridas normales Son unas fichas rojas Vale pero para entrar Es esta ¿No? Luego después será La ficha roja Que esas fichas rojas Creo que venían por aquí O algo así ¿No? O me pareció ver algo de eso O a lo mejor me lo estoy imaginando Que suele ser lo habitual ¿En algún sitio de estos Había fichas de esas? No lo sé No lo sé Pero bueno da igual Ahora lo estudiaremos Llaves Tercera página Cinco tengo Marcas de la valentía cargada Me voy a comer una mierda Pero bastante Bastante generosa Vale entonces ¿En qué dificultad entramos? Me imagino que será Sangui Voy a por agua Que tengo necesidad Voy a pasar la La estrellita Toma Bordi Has ascendido Paralelo Sangui Venga pues Me voy yendo para allá Paralelo Sangui Esto va a doler Va a doler Ya se pueden comprar con oro y demás en la tienda del evento. Perfecto. Pues entonces ahora es por las compras. A ver. Vale, esta no será. Porque esto es una tienda de... Esta no es. Ahora por lo miro. Tengo cinco, tengo cinco. Dice metralla que hacen falta cincuenta. Pero vamos, tengo cinco. Si no, ahora es pues compro y ya está. No pasa nada. Trago de agua. Sí, sí. Sí, sé que tiene que ser la de la City. Es que me he metido en esa tienda de recompensa por ver si era esa, pero no. Esa tienda te sirve para vender mientras que estás aquí dentro y ya está. Pero no te sirve para poder comprar lo que te interese. Qué asco de inventario. Dios, que mira que cuatro me han tocado, por favor. O sea, no me puedo tocar. Bueno, sí que se toco... A ver. Que me tocó esta. Aquí está. Ahí sí que me tocó una trapezoidal de esas, pero en una exquisita. Me tocó una trapezoidal normal, así que bueno. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien. Mira, es que tengo otra por aquí, tío. O sea, es que tengo más trapezoidales de mierda de estas. Qué puto desastre, ¿eh? Qué rabia. Qué rabia. También te digo, como sigan metiendo gemas, lo siguiente va a ser un calipo, ¿vale? O sea, como sigan aquí metiendo... Pero bueno. Voy a darme una ducha y voy a llenar el depósito al coche y echarle un agua. Perfecto. Si te esperas un poco, está a punto de llover. Aquí ha llovido. Ahora parece que ya se está secando un poco. He tenido que mover, además de hecho, las plantas, porque tengo algunas plantas que lo del agua no lo llevan bien y las estoy puto reventando. Oye, la gema de la revalorización esta simplemente se trata de que coja en un momento dado, por ejemplo, tengo esta, la trapezoidal radiante, le doy con la mierda a esta y entonces pasa a ser la del siguiente nivel, ¿no? Bueno, que esto creo que es el nivel máximo, más o menos tampoco, pero bueno. ¿Me entendéis lo que quiero decir? 22.000 draken esta puta mierda, ¿en serio? Porque si me dices que te la pone a nivel máximo, pues vale, pero si utilizas una gema de la revalorización de estas con una circonita rota, es un puto desastre, ¿no? Que por cierto, estoy esperando a ver si me sale lo del tema del dragoncete. El dragoncete, no, el caballo y el traje. Pero si no, me gustaría comprarlo por cristales, por tenerlo de recuerdo simplemente. Me ha gustado el detalle de Chris se supone que es bueno. En plan de, yo en mí no confío, esperemos que Chris sí. Y ya está, ¿sabes? O sea, me ha molado ese detalle. Bueno, vamos a ver por aquí. Bastante bien cambiar la habilidad de sitio, por favor. También te digo, parece que sí que muere por aquí la gente, ¿eh? Veremos a ver luego después con los bosses, que con los bosses sí que va a ser cuestión de corretear un poco, pero vamos. De momento bastante bien. Si a ver, no era por ofendernos, pero que... Es que me ha hecho gracia porque ha sido ahí como en plan de... Bueno, esperemos. Esperemos, porque si no nos vamos a comer una buena mierda. Me ha hecho gracia en ese sentido, porque me ha sonado muy como de poca confianza. No de menosprecio, sino de poca confianza. En plan de, a ver qué ocurre. Esa es la típica de cuando te metes en un grupo y te dicen, no, no, yo tengo daños. Luego después dices, pero ¿te quieres quitar las esencias rojas? ¿Cómo que tienes daños, desgraciado? No tienes una puta mierda. 6 millones de vidas. A mí me parece bien. Parece que es una cantidad aceptable dentro de... Dentro de los cánones de este videojuego. ¿Cuánto de un foce crítico o algo? Tengo puesto. Está a punto de caducar. Míralo. El de... Ah, no. No es ese. Tenía un tónico. Pero... Odio a los escorpiones estos. Creo que los tengo al nivel de los guardianes. Más o menos. Lo que pasa es que en los escorpiones aprendí con el tiempo a no odiarlos tanto. Pero a los guardianes... Dios, qué puto asco le tengo a esos señores con espada giratoria. Madre de Dios. Qué asco de bicho. Por aquí que parece que todavía queda gente. A ver, voy a ponerme un tónico, ¿vale? Let's go tónico. A ver. Tengo que tener por aquí un tóniquillo de esos de crítico. Vale. 35%. No es que sea una barbaridad, pero bueno. Algo tengo. No. Me la he llevado, pero me he salvado, ¿eh? Lo que pasa es que ahora si me quedo en este lado, pues me las llevo otra vez. Ahí está. Ahí, que coja la oro. Será una masacre de los bosses, te lo aseguro. Estoy completamente seguro de que por lo menos morir, voy a morir. Luego después ya veremos qué es lo que ocurre de si al final... ...se les consigue matar, etcétera, etcétera. Que yo confío en que sí. Un segundito, que de sala se nos ha desmayado. De sala, que ya ha pasado la hora de la sexta. Eso me pasa por hacer chistes, lo sabéis, ¿no? O sea, ha sido literalmente el puto karma. Ha sido como lo de las resistencias. Ha sido como lo de las resistencias. Igual, el puto karma. Ha venido a visitarme. ¡No! ¡Huye! Vale, ya. No. ¿Les hago yo algo a estos seres? Del putísimo haber, ¿no? Entre cero y menos uno, ¿verdad? Ahora mismo porque les estaban pegando ellos también, pero vamos. Estaría guapo ponerme unas rojas también. Para poder contribuir un poquito a... ...a lo que viene siendo la producción de año de este mi equipo. Mi team, mi grupo, mi gente. Vale, ya está. Viene el momento... ...el momento critical, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. 12 cofres de abono de aniversario de dragán. Pero tú eres tonto. Me das ahora... ...y me dan ahora esto. ¿Pero por qué? Bueno, venga. Ahora me das eso. ¡Dámelo antes, cabrón! ¡Ay, Dios! Mejores recompensas. Toma. Toma, cofres. Sí, cristales y porras. Pero, joder, dámelo de esta barra. Que, por cierto, no me han dado nada de la barra. ¿Por qué no me han dado nada de la barra? ¿Solamente se completa en la... ...en la ficha o qué? ¿Guadaña? ¿Guadaña o 122? ¿Quién es este? ¿Guadaña? Me parto el pecho, macho. Se ha puesto el nombre guadaña. O sea... Perfecto. El señor de la muerte ha venido. Verás tú ahora cómo se va a poner a repartir el enano este. Es que lo estoy viendo. Además es de mi clan. Perfecto. Prepa. Prepa la piedra Borti. Venid aquí todos. Dile a Manuto que somos buenos. Vale. Manuto. Aquí hay nivel. ¿A dónde quieren que vayamos? ¿A todo esto? Esto empieza bien, eh. Esto empieza bastante bien. De momento... Interesante. Vale. Vamos a ver. Esto no hay que... Corretearlo. Si no sé qué mierdas. A ver. Hostia, 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 hostia. Uf. Qué duro va a ser esto. Vale. A ver dónde me pongo. Vale. Creo que... Creo que no estamos entendiendo el objetivo, ¿vale? O sea... Aquí el objetivo es despistar a los bosses... Mientras que... ¡No! Vale. Ahí. Mientras que se encarga de matar a los Cris. O sea... Ese es el objetivo. No, no... ¡Ah! Quítame eso. Qué susto. Qué susto. Vale. Hemos derrotado a Kali. Y queda por aquí alguien más, ¿verdad? ¿Dónde está el que queda? Porque no lo veo. Es que ni lo veo. A ver. Es ahí. El jefe de fuerza oscura ese, ¿no? Ya está. Vale. Perfecto. O sea que... Está claro. Hay que coger en un momento dado. Y morir. Morir. Morir mientras que... Mientras que Cris hace cosas. Ese es el objetivo. Uy. Hubiera estado guapísimo que no le ha tocado ahora el arma, ¿eh? Hubiera estado guapísimo. Vale. O sea que el progreso de esta... De esta barra se hace aquí. Aquí dentro. Vale. Cosa que no sabía, evidentemente. Pero... Estamos aquí para aprender. Así que no hay problema. No, no. Sí, a ver. Si me hubiera gustado ponerle la singularidad. El problema es que me tosía alguien por la espalda y yo me moría. Simplemente por... Por COVID a distancia. Es un poco como lo de China, pero... ¿Por qué el mapa aparece en un par de cojones? Bueno. Eh... Vale. Pues ya está. Bastante bien. Eh... Entonces. Tengo para cinco entradas técnicamente, ¿no? Según... Según lo... ¿Por qué no me funciona... Hola? ¿Por qué no... ¿Por qué no me abre menús? Bueno, salgamos de aquí. Que creo que el propio juego acaba de implosionar sobre sí mismo de que tanta gente se muera de golpe. A ver. No sé, hombre. Por supuesto que otra. Aquí hay que completar esta mierda. Yo me lo quiero quitar ya de medio. Tenemos que hacer un plan para matarlos. Si el plan es sencillo, hay que distraerlos mientras que Chris los mata. No hay que hacer otra cosa. Eh... Ficha normal, joder. Siempre se me olvida, tío. Hidratación. Muchas gracias, Mali, por pensar en mí, hombre. Bueno, están... Están estudiando la táctica, pero creo que se ha quedado Borty... Solo diseñando el plan, porque creo que nos hemos venido todos ya para acá. No pasa nada, o sea... Es normal. Pero sí, creo que hay que colocarse primero un poquito y... 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 Reubicar un poquito, por lo menos, a lo que son los bosses. Para que no... No sea tanta sangría. Nadie me escucha. Es que ha sido... Joder, cómo se nota que eres el líder del clan, coño. Di que sí. Venga, a ver si salen. Creo que he metido por ahí un control mental, pero no me hagáis mucho caso. No lo tengo yo seguro del todo. Dame un segundito y ahora estiro. La verdad que estoy en uno de esos días en los que estoy bien. No me noto ni acogotado, ni agarrotado, ni nada por el estilo, o sea... A ver, se muere ese. Sí, sí. Si es por un bien común. Todo lo que se evita en una masacre siempre es por un bien común. Pero... Pero vamos. Que ha habido como una capacidad de ignoro bastante fuerte, ¿sabes? O sea... Hemos salido cada uno por un lado del mapa diciendo, venga, hasta luego. O sea, que tampoco... Ha estado bien como intento de táctica, pero... No veo que haya terminado de funcionar. Me da un poco esa sensación. De que se ha quedado en un intento, sin más. Esto por aquí. Y seguimos por aquí. Yo tengo agujetas en las piernas. A mí me pasó el martes, porque fui a jugar al gameplay este... Un nuevo juego, ¿vale? Que lo llaman Paddle. Es un multi... Multijugador. Se juega online. Cuesta un poco organizar party, pero al final cuando organizas party... La verdad es que te lo pasas bien. Y... Y joder. Iba con una party que eran todos daños, ¿eh? O sea, completamente. Íbamos a daños únicamente. Así que... Gente poderosa. Le pegaba fuerte. Todos... Allí a una mano, ¿eh? O sea, velocidad de ataque... Todo bien, ¿eh? O sea, una party bien compensadita. A mí me gustó mucho. Y luego después de vez en cuando había alguno que se cambiaba dos manos y tal. Lo que pasa es que se le veía que no había cambiado runas ni la Xavi ni nada. Porque no le terminaba de dar bien a la bola. El caso es que... Me lo pasé bien. Pero luego después cuando terminé dije... Joder. La resi se me ha negado a la mierda, ¿eh? O sea... Y bueno... Automáticamente como me suele pasar cuando hago un esfuerzo así severo... Se me fue a mierda. Pero completamente lo que es el bloqueo de azúcar se me fue. Pero vamos, al pozo, pocísimo. Me tuve que ir corriendo a mi casa. Es decir, voy a tumbarme en alto. A ver si me recupero. Ahí adentro. Yo tengo agujetas en las mandíbulas de reírme que no estés en el mayor streamer. Sí. Soy un boomer, ¿eh? Lo estuve pensando el otro día. Y digo... Estoy ahora mismo en ese momento en el que dices... A ver, estoy haciendo directos, sí. Pero estoy mirando al mismo tiempo cómo se utiliza Reddit. O sea que... Yo qué sé. Estoy ahí que... A ver si me entiendes. Joder, esta mañana me han dado una clase de criptomonedas. ¡Buf! Madre mía, me salió el otro día lo del tema este de las criptas de los NFT y tal. Y me dijeron... Luego te explico cómo funciona eso. Bueno, pues... Eso es un mundo, ¿eh? O sea... Pero es un mundo en el que no quiero entrar. Además, o sea, no... No os vayáis a pensar. No me ha gustado nada lo del tema ese de que estés en un puto juego. Que es básicamente una copia de Life of Empires de mierda. O una copia de... Vete tú a saber qué puto desastre de juego. Porque es que son todo copias de otros. Me acaban de porculizar. Y... Y lo está mirando. Me han estado explicando un poquillo de qué iba. Y me dicen... Mira, tú coges... ¿Ves este terreno virtual? Bueno, pues... Inviertes 700 euros en este terreno virtual. Y esto genera dinero. Y dices... ¿Cómo? O sea, me están diciendo que metan dinero en un juego que probablemente mañana lo cierren sin ningún tipo de garantía. ¿Y que esto me va a generar dinero? Creo que no. No me apetece jugar a eso. Así que... Estoy en ese momento en el que... Hago streaming, pero puedo ser inversor. A una mano de estómagos con 600.000 de años y 450.000 de críticos. Joder, Manuto. Pues... Yo que sé. Gente muy pro. Cofre de ganancias. Bueno, yo que sé. Vale, ok. Seguimos sacando mierdas. Onice brillante. Échale. Todos a la derecha del todo. Vale. Pues vamos a la derecha del todo. Lo de los... Metralla coins. Eso me suena... Bueno, sabéis lo del Dogecoin, ¿no? Lo de la moneda esta que hizo el Elon Musk. Bueno, pues eso lo tuvieron que hacer mientras que estaban borrachos una noche. Por lo que... Por lo que he podido leer un poco ya luego después. Tenían que estar... Pero hasta las putas orejas de coca y dijeron... Hacemos una criptomoneda. Solamente si lo haces con el Doge. El perrete este. Si no, no. Y dijeron... Vale, ok. Y ya está. Hicieron una criptomoneda con la puta mierda esa. Que normalmente esto lo he visto aquí abajo. No aquí en la derecha. Pero me va a servir. Los magos llegan a... 860.000 a dos manos. A ver. 860.000 ya son, ¿eh? A ver si me entiendes. Una cantidad... A tener en cuenta. Vamos a meterle por ahí el tema este. Que si no luego fue en mali y me echa la bronca por no ponerla sin gu. Con razón, ¿eh? Todo con razón. No. No, no, no. No seas falso. Me había quitado ya. No seas falso. No estaba ahí. Puto falso de mierda. No me había dado. Es mentira. No. ¿Ves? Ha sido la misma de antes, pero ahora sí me la ha pillado. Antes no. Inmune. Vale, perfecto. Bueno, pues vente conmigo. Vamos a pasear. Vente, vente. No, no, no. Ahora te vienes. Ahora te vienes y paseas conmigo. Hijo de perra. No te vayas, no te vayas. Vente para acá. Ven. Cali, me cago en tu puta madre. O sea, también te lo digo, ¿eh? Métete los portales, lo que vienes siendo por el culo. En la página oficial han puesto un comunicado. Ahora lo miro. A ver qué han puesto. Lo leemos ahora en directo aquí. Cali me acaba de hacer un portal en el pecho. Tomas por culo. Vamos para allá. Vamos a la batalla. Me hizo la de Zoe completamente. Ha metido un portal y me ha puesto a dormir. Puto League of Legends. Qué daño ha hecho, ¿eh? Por favor, señora, muérase. No. Vale, no me voy a enganchar. Como esquivo, ¿eh? Espérate que me la bajo, ¿eh? Me la bajo. Me la bajo. No. Vale. Por favor, señora. No. Uf. A ver si jugamos con meteoritos, mal, ¿eh? Dios santo. Ay. Pero si yo pongo la Singu. Lo que pasa es que inmediatamente después me muero. Porque la singularidad no me da inmunidad. Es lo que hay. Prácticamente dicen que nosotros los players les hagamos el trabajo. ¿Ah, sí? Ahora lo leemos. Mira, ¿ves? Pongo la Singu. Bueno, ahora no había bicho, ¿vale? Pero era un suponer. Yo pongo la Singu y luego después me acuesto. Porque mi trabajo está hecho. O sea, yo una vez que pongo la Singu y suelto al guardián por ahí, ya... Yo ya... Me doy por satisfecho. Hubiera estado muy guapo que hubiera caído el bastón, ¿eh? Bastón de la voluntad de hierro. No será ese, ¿no? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No. No sé cómo se llama, ¿eh? El bastón. Qué pena. Hubiera estado bien, ¿eh? Pero... Está bastante bien, ¿eh? Esto se ha dicho ya de paso. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que estaba andando por culo en casa. No sé qué es lo que le ha pasado a Cris. Vale, ok. Paquete de poder grande. Adiós, referencias. Esto... Esto no... Esto no mejora, ¿no? Me pongo en 256.000, pero... Pero no. O sea, es un no. A ver. Podría haber sido, ¿no? Hubiera sido bonito. Pero no ha sido. Vale. Un segundito. Me pongo por aquí el enigma. Es que bajo. Estoy en 3.500, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Hemos conseguido por aquí la runa de guardián de ansia. De un nivel mayor. Lo cual está guay porque la que tengo es peor. Así que esa la cambiaremos. Fíjate el puto festival de runas que tengo ya por aquí. Esta runa. También la runa de la eficacia. Que me han dicho que esta va a ser para... Para reventarla. Básicamente sacar polvo runico. Y vamos a abrir a ver qué ha salido por aquí. Vaya. Una de daño. Daño crítico. No pido tanto. Daño crítico. Pues te comes una puta mierda. Vale. Perfecto. Ay. Vale. A ver. Vamos a abrir los cofrecitos estos. Eso está. Y vamos a abrir los paquetitos estas cosas. Cofre de fundidor. Abre este cofre para recibir un fundidor de 7 o 30 días. No lo voy a abrir de momento. Y esto por aquí. Paquete. Paquete de poder grande. Vamos a ello. ¿Qué da el paquete de poder ese? Si lo sabéis. Lo podría haber leído. Hubiera estado bien. Pero no lo he leído. Vale. Pues me voy a quedar por aquí. Queda poquito ya. O sea. Aquí quedan un par de entradas. No más. Bueno. Paro dos. De tres. Y ya está. Pero bastante bien. Lo saco por aquí también un diamante real. Que por supuesto lo voy a fundir. Porque son putas resistencias que no me sirven para nada. Pero bastante bien. Y ya tenemos por aquí más trapezoidales. De cosas que tampoco quiero. Pero bueno. La vida es dura. 12 millones de glifos. Pues sale. A sumar. Con lo que tenía ya. Es que no tengo. No tengo gente para poder terminarlo. No tengo gente. Me falta. Me falta. Porque eso. Es que ahora mismo si nos metemos aquí. A nosotros. Nos. Nos abren lo que viene siendo el culo. Así. Abren. Y después hacen dentro. Y soplan dentro. ¿Sabes? Entonces no me apetece. Sí, sí. Lo terminamos. ¿Vale? Dice Borty que lo terminamos. Si Borty dice que lo terminamos. Me cago en la puta. Lo terminamos. Pero para mí. Que nos van a inflar. Como si fuéramos un globo desde dentro. ¿Sabes? O sea. Van a abrir así. Y van a soplar fuerte. Pero ahora lo vemos. Para de los sanguinarios. No hay problema. Vamos para adentro. Pero ya te digo. Yo creo que me van a inflar los intestinos. Que a base de eso como lo terminamos. Espera. No, no. Ya estoy metido dentro. Os espero aquí dentro. Vamos a vender mientras tanto. Todo lo que ha salido de Morrayeja. De todo esto que no lo queremos para nada. Tengo que guardar pasta. Porque luego después. Cuando quiera ponerme con todo esto. A hacerlo de los polvos. Tela, ¿eh? Tela que hay mucho material ahí. A ver, Manuto. Si se quiere venir, hombre. Manuto. Ven a mí. Ayúdame. Compra porra dorada. ¿Para qué? Para poder metérsela por el culo. Y hacer rulo, rulo. ¿A Cali? Porque me da a mí. Que es lo único que se me ocurre. ¿Qué puedo hacer ahora mismo con eso? A ver. Puedo ponerme esencia roja. ¿Vale? Que no me las he puesto hasta ahora. Porque me resulta un poco lamentable. El tema de... Pero a lo mejor. Me debería de poner rojas. Vamos a verlo. Vamos a dejarlo esto tal que así. Preparadito. ¿Para qué comprar si la saca gratis? ¿La porra o el qué? Manuto no tiene pases. Manuto, decepción. Manuto, confiamos en ti. Vale. A ver. Digo, cabe la posibilidad de que tenga por aquí cosas de estas, ¿verdad? Efectivamente. Las tengo ahí. ¿Ah? ¿Ah? Dios, como ahorro espacio, ¿eh? El organizador me llaman. Estoy solo y abandonado. A ver si vienen. Puede venir un compa. Que vengan varios. Que vengan al menos dos. Venga. Y ya con eso le tiramos. A ver si lo podemos terminar esto. Vale. Esto simplemente me da lo del fundidor que me monto, ¿no? Pero no quiere salir en directo. Si no va a salir. Yo me pongo en la otra parte de la pantalla y no sale. Ya está. Tapo lo que es el grupo. Ya se nos... Mira. Tapo el grupo. Ya se nos sabe quién es. Mira. Es más. Mientras que lo metemos en el grupo y no... Pongo la cámara. Ya está. Así no se le ve. Las piñatas doradas debieras abrirlas, sí. Vale. No hay problema. Intenté el otro día abrir una y me dijo que... Que me la machacara con dos piedras. Que no... Que no se podía. Así que no... Por eso no la he abierto. Invita. Ahora mismo. Vamos, Manuto. Grande. Leyenda. Ah, vale. Que no puedo invitar. Ahora. Es verdad que no era jefe del grupo. No me he dado cuenta. Así un pequeño lapsus, ¿eh? Pido perdón. Vale. Ya se me ha pasado otra vez a Borty. Que invite a... Que invite al actor secundario. Ya está. Vaya, qué pese. Porra dorada. Sí. No sé si lo ha dicho con esa intención, pero me ha sonado muy a eso. Sí. Porra. Ay. Vamos a ver. A ver si tenemos suerte. Entra una persona más. Y le damos. Recordadme que vuelvo a poner la pantalla de juego. Porque soy bastante, pero bastante capaz de ponerme a jugar la partida y que me estoy viendo aquí simplemente el jepeto. Me habré gastado una cantidad que flipas de porra. Se me la da ahora seguidas. Tío, es el factor RNG del Draken. Por cierto, mientras tanto voy a aprovechar para leer el comunicado este. Que habéis dicho que han sacado un comunicado en... A ver. Foro Draken San. Vamos a ver el... State of the show. Update and thank you. Pero esto no es, ¿no? No, este es el que vi el otro día. Ahora me dicen, Manuto, a ver dónde has visto el comunicado ese, ¿vale? Venga, metralla, que se te ve muy bien, campeón. Lo que no sé es si estará en Discord o algo, ¿no? A ver. Lo siento, estoy por aquí, pero no sé lo que aguantaréis. No te preocupes, Chris. Vale, voy a mirar en el Discord a ver si... A ver si han puesto algo por aquí del comunicado este. Que no hayan publicado lo de vuelo a Draken San. Cosa... Esto es algo que sigo sin terminar de entender muy bien. Vale, por aquí nada. Y en noticias tampoco hay nada, ¿eh? A ver, Draken San Online. Lobby, News... Nada, lo único que viene es lo de LOAX, pero eso ya estaba. No veo dónde está... En la página oficial de SEO. Ya, pero en el foro, ¿dónde? A ver... Esto es... El General Forum... Ahora viene un compa, vale. Mientras tanto, lo esperamos. Voy buscando esto. Development... No lo encuentro, ¿eh? A ver... Queridos héroes, somos el nuevo equipo de DSEO y serviremos al juego con nuestro corazón como debe ser. Gracias por su amor y apoyo a DSEO. Espero que podamos trabajar juntos para que sea un juego mejor que atraiga más fanáticos. Por lo tanto, a medida que se llevan a cabo varias actividades de celebración de nuestro décimo aniversario, nos gustaría escuchar su voz. Cualquier sugerencia o comentario sobre el evento es bienvenido para publicarlo aquí. Apreciamos cualquier opinión valiosa para... A ver... Que se corta ahí el mensaje. A ver... La página del Draken directamente, ¿no? Ah, vale, 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 vale. We are the new DSEO team. Vale. We are the new DSEO team. Vale. Nada, bueno, no dicen nada... A ver, no están pidiendo que la gente haga nada. Simplemente lo que están diciendo es que mientras que... Que mientras que se desarrolla el evento, ¿vale? Pues que simplemente la gente deje sus comentarios de qué les está pareciendo, etcétera, etcétera. Pero no están pidiendo que haga nadie nada. Ahora, vamos a ver esto de lo del nuevo equipo de DSEO, si es que han cambiado completamente lo que es el juego porque hayan pasado la IP a otra empresa, o si directamente es que han despedido a todo el mundo y han metido gente nueva, o cómo ha sido eso. Porque sí que es cierto que cuando Gis dijo lo del tema de que se iban, que se iba a todo su equipo, es posible que directamente haya desaparecido todo lo que es el equipo en sí mismo, pero porque les hayan quitado la IP, la hayan vendido a otra empresa o lo que haya sido. No lo sé. Vale, pues vamos entonces a los cuatro y ya está. Vamos a meter esto y metemos el juego. Pues es que cuando estabas diciéndolo del tema de la página de DrakensandCloud, yo es que me voy siempre al foro, no me voy a la página. No espero, de hecho, que en la página pongan comunicados. Ahora, también me extraña una cosa. Han puesto el comunicado en la página, pero no lo han puesto en el servidor de Discord. Es que el servidor de Discord no lo manejan los mismos porque sí que es cierto que hay muchas veces que ocurren las empresas y tal, que hay una persona que se encarga de llevar las redes sociales. Luego después esa persona la echan o se acaba la relación laboral, se va, etcétera, etcétera. Y resulta que luego después... Ay, espera, un segundo. Que viene gris. Vale. Entonces, lo que no sé si en un momento dado tienen el problema ese, ¿sabes? De que resulte que hay una... Lo del tema de Twitter, etcétera, etcétera. Tienen la clave otra persona y por eso están sin actualizarlas porque, yo qué sé, llevan mucho, mucho, mucho tiempo sin actualizar las redes sociales. Y me extraña, me extraña. Y el Discord también está más muerto que Muertini. Así que a ver el nuevo equipo. A ver si realmente se le ocurran y se ve un... Se ve un cambio. Ah, vale, que le he invitado, pero no le he invitado. Que he vuelto a hacer la misma de antes, ¿no? Que le he de invitar, pero en realidad no soy el líder del grupo. Así mola. Es como cuando vas con los colegas y dices, invito yo. Y luego después dejas que pague otro, ¿no? Pues es lo mismo. Dicen, no, no, si yo estoy invitando. Pero en realidad no. En realidad no eres tú. Pues me ha pasado exactamente lo mismo otra vez. Venga, dale. Vamos a ello. Hazme mod para banear al BayXP que me tiene loco con sus porras. Verás tú como se saque la porra de verdad, ¿eh? Y empiece esto lleno de fotonepes por todas partes. Bueno, a ver. Esta parte va fácil. Va easy. Easy bro. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con la otra. Por cierto, la expresión de bro no resulta como muy... A ver, ya de por sí la de crack y todo eso ya suena como... Ah, ah, ah. Espérate que me queman el culo. Dios. Ha suena un poco bonito, ¿eh? Eso de ahí. Ah, ah, ah. Bueno, eso. Disculpadme. Que no suena la expresión esa como un poco casposa. Lo del tema de bro, crack, mastodonte, fiera. No sé, me suena ya como anticuaete. Lo que tomaste no era azúcar, sí. Era polvo blanco, pero no era ese. No, la verdad que he tomado sacarina. Pero dudo que la sacarina haga esto. A ver. Por favor, no se peguen a mí. Ah, bueno, puedo poner ya esto. Que así veo si se muere alguien. Que no creo. Lo normal es que me muera yo, pero bueno. Qué cosa. Ay. ¿Sabéis lo que está bueno? El helado del chino. El rebozado ese. Ese que le echan cuantro. Y luego después te dice la china. Dale vuelta. Y te pone ya. Eso está que te cagas. Pero que te cagas. Me hizo gracia el otro día porque vino la china, le dio al mechero. Y aquello pegó un reventón, ¿sabes? Que digo, pero que has encendido una central nuclear o qué. Pegó así una llamarada para arriba. Dio un paso atrás y dijo, dale vuelta. Como diciendo, tuyo, ¿sabes? Que yo no quiero saber nada de aquí. Que me quemo. Y me hizo mucha gracia porque fue un plan de, joder, cómo huye el peligro, ¿eh? Cómo lo sabe. Cómo sabe que eso quema. Salió por patas. Digo, bueno. Lo entiendo. A mí me hubiera pasado igual. Sobre todo cuando se me hubieran quedado las pestañas rizadas. Después de esa primera llamarada. Que dices, caca. Caca. Tiene que salir alguien más por aquí. A ver. Esto aquí. Vale. Ya está. Dai, no tires ojitos. Vale. No puedo enamorarlos. No me dejan enamorarlos. Manuto dice que no enamore a los bichos. No pasa nada. Si ahora va a salir Kali. Kali se encarga de que no enamore a nadie. Kali me saca un puto portal en el pecho. Me revienta. Y ya está. ¿Cómo se llama el bastón? Mueca de la bestia de trueno. Estáis preparados, ¿verdad? ¿Estáis preparados? ¿Sabéis lo que va a tocar ahora? Por cierto, ¿cuánto tengo de daño con la mierda esta? A morir como perra. Let's go morir. 485.000. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que papá. Se ha puesto fuerte. Let's go morir. Like putas perras. Vamos a morir. A ver, déjame el guardián por aquí. Ya está echada allí la Singu, ¿eh? Tranquila, Mali. Lo he hecho. ¿Eh? Otra Singu. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Me estoy quemando, me estoy quemando. Yo solamente tengo que estar vivo para soltar la Singu. Es lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Atrás, puto bicho. Vale, por ahí cosa. ¿He muerto? No, no me he muerto. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo ahí, ¿eh? Ay, Dios. Que alguien le diga a ese señor que es este quieto. Bicho. Atrás. Joder. Me han enganchado. A ver que se ha muerto todo el mundo, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, está todo el mundo ya de pie. Hay que darle a Grimag. Vale, vamos a ver. ¿Dónde está Grimag? Me suena su nombre. No sé dónde está. Dios, me ha caído una puta bola en toda la cabeza. Ay. ¡Hombre, Aitor! ¿Qué pasa, campeón? Tío. No te he invitado porque... He estado preguntando que quién se venía. ¿Sabes por qué no te he invitado? Porque no has venido al directo. Vale, Heraldo, Heraldo. A Heraldo sí lo conozco. Heraldo es el de los cojones como... Como estampas. Ahí está. Ahí está ese señor. Vamos a por él. No, ese es Azar. No. Me ha engañado. Ah, pero sí. No, sigue ahí, sigue ahí. Este es el de los cojones. Aquí está. Heraldo. No me da tiempo a resucitar, gente. O pongo singularidades o resucito, gente. Pero no puedo hacer las dos cosas. Yo soy un soporte muy malo, ¿eh? A ver, ese. Por ahí, fuera. Cosa ha muerto. Cosa ha muerto. Queda uno. ¿Dónde? No lo sé. A ver, por ahí, por ahí. Puedo olerlo. Dios. Depende para siempre. Allá hay todo. Pero qué rencorosito eres. Yo te hubiera invitado. Lo sabes. De hecho, hemos estado preguntando que quién se venía, pero... No, ¿verdad? Oh, bastón de la voluntad de hierro. Oh. He tenido un momento, ¿eh? He tenido ahí un momento en el que... Yo he confiado. Pero no se ha dado. No se ha dado. He confiado. Pero para mí que esto es más difícil que el que te toque la bonoloto. A ver. ¿Cuál ha sido el que me han dado? ¿Me han dado otra vez el mismo de dos manos? Este. Este es el de Hacendado, ¿no? A ver. ¿Cuántas entradas tiene? Me quedan tres. Ok. Pero sí, las puedo comprar, ¿eh? Que tengo cuarenta y me... No sé hablar. No sé hablar. Se me ha olvidado. De repente. Bueno, me ha tocado dos veces el bastón de Hacendado. Ya me tocará el bueno. No pasa nada. Sí, sí. Ahora... Por cristales puedo comprar, seguro. Porque eso sí lo he visto. Uh... Uh... Te voy a petar a susurros. Por favor. Pétame como tú quieras. Disfrútalo. Venga, vamos a hacer oro. Uf, cómo me voy a gozar esta gemita, ¿eh? ¿Cómo me la voy a gozar? ¿Con qué alegría me la voy a poner? No como estas dos. Que no me valen ni para cagar. Cuidado que salen. Cosas de matar. Están a punto de salir. ¿No qué te gusta? ¿Veis esto del suelo? ¿Qué más? ¿Vale? Lo digo... A ver. Esto es un gameplay para que vosotros también vayáis aprendiendo. No... Esto no va... Bueno, me han dicho que no utilice ojos. Mil perdones. He utilizado otra vez ojos. Es un gameplay para que vosotros también saquéis conclusiones y aprendáis. ¿Vale? O sea, es una cosa para... Enriquecimiento personal y cultural de todo el mundo. Así que, para que lo sepáis, eso de ahí quema. No tiene que estar acojonado el mierda este, ¿eh? Alrededor de todo lo que se le está presentando por aquí. Va a llevar más palos. Cuatro puntos le tengo puesto. Cuatro puntitos. A control mental. ¿Por qué? Porque soy un puto salvaje. Y de normal voy solo. Y necesito que me hagan pantalla a todos los bichos. Todo lo que pueda. Todo lo que pueda protegerme. Me viene bien. No... Esto va así. Tío, me está dando hambre. No debería. Vamos a soltar menos ahí. Control mental por ahí en medio y ya está. Ahí, llevo rojas. Vale, ya están quitadas. Solo en el otro mapa. Vale. Y sin puntos de control. Pero ¿por qué sin... Sin puntos de control mental? No... Vale. Yo es que sí que... El control mental para mí es básico, ¿eh? O sea... Si... Si tuviera vida, tuviera armaduras, tuviera resis y tal... Y no me puto acojonara cada vez que me viene un bicho... Pues no tendría problemas en no llevar el control mental. Pero no es el caso. O sea, a mí... Me vienen, me soplan y yo muero. Y ya está. Muérete. Vale. Como participo, ¿eh? Como participo. Guadaña. Morty. Levantaros. No me imitéis. Soy inigualable. Sos inimitable. Vale. Este por aquí. Vale. Se vete por aquí. Una cosa de esas de matar gente. Ahí va. En esta... Sale como salteado, ¿no? O sea... Te pueden salir bichos de cualquier tipo de oleada. Lo digo porque en una de estas van a salir los de dragón... Y me vais a ver correr como si fuera el puto Usain Bolt. Porque... Me dan puto miedo los de dragón. Y asco. Aparte es igual eso. O sea, tengo un poco de... Un poco de ambas. ¿Ya? Let's go. Let's go. Vamos a recoger por aquí cosa. Cofres de las tierras del norte. Cosa que no me sirve. Cosa que no me sirve. Cosa que puedo vender. Libro de la condenación. Lectura interesante. Vámonos. Siguiente mapa. Ahora vamos en un momentillo y pillo unas cuantas marcas de esas. Por si acaso, ¿qué dicen? Badaña, voy a invitarte como amigo. Sin puntos son 10 segundos. Que no es más que suficiente. A ver, para vosotros sí. Que vosotros... Vamos a ver. Los matéis rápido. Para mí no. Para mí... 10 segundos. Dependiendo de la dificultad, voy chungo, ¿eh? Vale. Vamos a poner esto por aquí y ya está. Nada, nada. Va sobrado. Ya quisiera yo. Joder. Joder. Qué estreno, ¿eh? Asacua por este. Toma. Toma ahí como mueren. Toma ahí. Toma ahí. Manuto. Arriba. Vale. Por ahí ha muerto otro. Uf. ¡No! Madre mía. ¿Lo he esquivado en el último segundo? Puede ser. Vamos a poner por aquí esto. Manuto, que te desmayas. Ya está. Vale. A eso sí les puedo meter cacas. A eso sí. Guardián por aquí detrás. Joder con los putos mensajes. No molesta en total nada. Es una broma. Borti, que te desmayas. ¡Dios! Me desmayé. Manuto, nos hemos desmayado juntos. Ponte el bastón del hemomago y el sed de dragán como antes. Dragán, amigo. Te estás poniendo muy pesado. Borti. Arriba. ¿Cuál hay que hacer primero, tío? Porque yo estoy aquí pegándole a todo lo que se mueve. Como me dé un poco sensación de que pueda ser aniquilable. Le estoy tirando, por si acaso. Me han pillado. No puedo decir otra cosa. Ahí me han pillado, ¿eh? Vale. Ya ha caído uno. Cris, cris, cris. Arriba. Los daños. Que se nos... Dios, tío. Por favor. Qué puto asco. No me puedo poner ahí cerca, ¿eh? O sea, yo tengo que estar correteando por el fondo y llorar. Y ya está. E intentar que a base de llorar muy fuerte, pues, se apiaden de mí. Venga. Single por ahí. Venga. Cosa por ahí. Guadania, ¿dónde estás? Aquí. Te recupero para la causa. Vale. Quedan estos. Y ya estaría, ¿no? Vale. A pastar. Joder. Que no te tumbe si dispare. A ver si yo lo intento. Yo lo intento. Yo lo intento. Pero es que tengo un pequeño problema. Albi. Te quiere venir. Tapete ese. ¿Qué cosas hay por el suelo? Alas del gran maestre. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado. Puto desgarro que me ilusiona. ¿Qué desgarro? Es que sin Discord es complicado ponerse de acuerdo a quién atacar. No pasa nada. Si es que esos que al final mueren. Dice, no, no, no. No, voy a dejarlo por aquí porque acabo de completar el evento, ¿eh? O sea. Acabo de completarlo. O sea. Ahora mismo podemos decir que la gesta está hecha. Guadaña. No. Ah, guadaña no lo puedo recoger. Está feo. Está feo recoger personas. Vamos a abrir esta mierda. A ver qué nos toca. A ver qué... A ver qué ha tocado. Chinen. Chinen. Por cierto, ¿esto qué es? Nice. Sabéis quién se va a cambiar la sala de gran maestre, ¿verdad? Lo intuís. Os doy una pista. Empieza por DAE y termina en E. A ver. Cofre de joya. Let's go. ¿Estáis preparados? ¿Qué es lo que me vendría bien? Antes de abrir. Vamos a pensar en qué es lo que vendría bien. Y qué es lo que no me va a caer. La de Vigor. La de Vigor es la buena, ¿no? Sabéis cuál no me va a tocar. Ping. Está bien, ¿no? Está bien. Así para empezar, está bien. Vale. Vamos con la segunda. ¿Qué es esto? Y vida. Está bien, ¿no? Vale. A ver en cuánto nos ponemos de daños con... Con cosas normales, ¿vale? No con... No con esencias rojas, que me da que cambia bastante la estadística. A ver. Estas son, ¿no? 200.000. No es que sea mucho, pero bueno, algo es. Algo es. Está bien. Lo que no sé es cómo... ¿Se mejoran igual que las otras? ¿O cómo coño se mejoraban estos? Porque se podrán mejorar, ¿no? Porque ahora mismo esto creo que son... Son de lo malo lo peor. O sea, que esto me imagino que se podrá mejorar. Ya lo iremos viendo. Pero bueno, de momento, tres cositas que han interesado. Con polvo de gema. Vale. Pues habrá que pensar en hacer algunos polvidos de esos. Vale, vamos a la city. Vamos a cambiar la sala de gran maestre. Vemos cómo nos quedamos ya con eso. Y al margen de lo que son temas de joyas y todo eso que ya lo iremos haciendo. Vamos a ver qué tal nos quedamos en general. ¿Vale? Con el cambio. Sí que podría mejorar ya alguna de las runas de velocidad. Porque me interesaría. Y sobre todo cambiarme alguna. Que eso sí lo voy a hacer en un momento. Vamos a meter la real. La real se la voy a meter aquí. Se la vamos a meter al arma. Vamos a ponerla que estaba... Aquí. Vale. Esa ya la tenemos. Estamos en 3.000. Nos ponemos en 3.016. No es mucho más de lo que tenía. Creo que he aumentado dos o algo así. Poquita historia. Y vamos a ver lo del tema de las salas del gran maestre. Que vamos a hacer un cambio de las que tengo equipadas. Vamos a quitarnos todo esto. Evidentemente todas estas ya las podría ir mejorando luego más adelante. Pero de momento vamos a quedarnos con lo que tenemos. ¿Vale? Vamos a coger este. Vamos a meterle esto. Una más. Please. Y vamos a ver por aquí si me hubiera tocado alguna más de daños. Que creo que no. Ya la otra que tengo de daños es Cacurria. Vale. Podemos hacer una cosa. Como esa la voy a tener que mejorar igualmente. Vamos a meter una. Hacemos un sagrado. Una sola. Tal que así. Y así dejo las salas estas preparaditas. Vamos a equiparnos ya esto. Esto lo vamos a poner aquí. A ver. Perdón. Y nos quedamos en 200.000. ¿Casi 201? 200.000. 892.000. Está bastante bien. ¿Vale? 3.017.000. 30,57 de crítico. 810.000 de vida. Ojo. Cuidado. Bastante bien. Va bastante, bastante fino. El tema de este. Sí. Ganamos bastante vida con eso. Y 3.017. El crítico hay que subirlo. Sí. A ver. Hay que subirlo todo. O sea. En líneas generales. Lo que pasa que es que como tengo el cristal del Magus de Mirdos. Este. Pues de momento no. O sea. No estoy. Ni estoy buildeando. Ni nada de nada. O sea que. Hay que cambiar los hechizos. Hay que hacer muchas cosas. Tranquilidad. Y buenos elementos. Poco a poco. Y ya está. Y por aquí. Creo que así de inmediato. No tengo nada más. ¿Vale? Porque ya todo lo otro es entretenerme yo. En ir fundiendo todo esto. Que es un. Es un abazofía. Eso no lo voy a hacer en directo. Porque pasando. Vamos a ver. Eh. Creo que tengo una porra dorada. ¿Verdad? Aparte de. Así que. Vamos a. Vale. Tenemos que comprarla. Me imagino. Esto es lo que estábamos mirando antes. Que. Eh. Creo que por aquí. Se pueden comprar. ¿Verdad? Sí. Las marcas estas. 1568. 245 cristales. Tengo 36.000. O sea que en principio. Debería de poder hacer. Unas cuantas tiradas más. En el caso es que se pueda. Hay que sacar el manto de Nefertari. El. El lugar del manto del héroe. Pues habrá que hacerlo. Y ya está. No. No voy a comprar nada. O sea que. Que no. Tranquilos. Que simplemente que. Quería venir a mirarlo. El tema este. Lo de la marca. Y he ido a pegarle. Pero como un campeón. En mierda. Soy al tepete. Vale. Porra para piñata. Porra para piñata. Porra para piñata. Y esto es lo que os digo. Esto. Parece una gilipollez. Pero sí que me gustaría pillarlo. ¿Vale? Lo del caballo dragón. Y el traje de jinete. Sí que me gustaría pillarlo. Pero. Evidentemente. Esto lo pillaría. En el caso de que. No necesite comprar marcas. Cosa que va a ser bastante complicada. Y bueno. Pues ya veremos. A ver. Así que. ¿Por qué? ¿Qué en piel? ¿Te destructoron efertari? En el otro. Vale. O sea que donde interese. Es abrirlo en mierda. O sea el tepete. ¿No? Vale. Ok. Pues eso. Estas dos gilipollezas. Sí me gustaría comprarlas. Pero por recuerdo. Simplemente. O sea. No. No es otra cosa. Que es una tonta como un castillo. Pero bueno. Es un videojuego. O sea. El coleccionismo dentro del videojuego. Es lo normal. Tener un inventario de mierda. En mí. Es lo normal. Así que ya está. Así que. Listo. Vale. Voy a dejar por aquí el directo de hoy. Que bastante ha sido. Vale. Llevamos dos horas y veinticinco minutazos. Creo que hemos hecho muchas cosas. Sobre todo. Ya hemos completado el evento. Que era principalmente a lo que veníamos. O sea que bastante bien. No tenemos el arma. Pero también es que hemos hecho cuatro tiradas. Creo que han sido. Tres o cuatro. Vamos. Así que de momento. Nada de nada. Ya lo iremos haciendo. Así que bastante bien. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Seguidme por ahí en YouTube. Seguidme en Twitter. Seguidme en Instagram. Por favor. Seguidme. Yo que se me deis por la calle. Seguidme. Si voy al baño no me sigáis. Pero por lo demás. Seguidme. Si. Así que.